Buenas tardes, vamos a comenzar con la sesión de trabajo sobre Paul Shortsland, en este caso ya con el capítulo que tiene que ver con la historia de la conciencia en relación a la historia de los cerebros como parte igual de la historia de la vida en la tierra. Ahorita les comento, he tenido algunos problemas con los dispositivos, no pude hacer funcionar la transmisión en vivo en computadoras, de modo que tuve que usar el celular como para resolver pues ya la cuestión y poder trabajar hoy y ya continuar con los trabajos del seminario. Bueno, entonces supongo que en este caso tal vez ven la pantalla un poco más pequeña, igual a lo mejor perdemos ahí un poco de perspectiva, pero por lo menos digamos algo acá del pizarrón se llega a ver. Ahorita ya estoy siguiendo la transmisión en el grupo, entonces pues vamos a intentar trabajar de este modo, espero igual después ya poder resolver el tema de los dispositivos. Bienvenidos todos, ok, que tal, bienvenidos todos y todas, que por cierto una ventaja de que transmiten el celular es de que casi me salen más reacciones o acá voy viendo quien se va integrando a la sesión, en este caso saludo a la compañera Daniela y al compañero Israel. Muy bien, pues vamos ya a comenzar, de hecho ya en el grupo les posteaba precisamente un tema como para recuperarse, algo de lo que comentábamos en la sesión pasada, precisamente sobre inteligencia artificial a partir de Chorchland. En este caso ya de inicio se propone un debate sobre la inteligencia artificial y claro, en parte por eso precisamente se apunta en el grupo sobre Breakrunner y los replicantes, que básicamente ahí pues se trata de este dilema en gran medida filosófico sobre si un robot artificial podría hacer lo mismo en un sentido digamos ontológico estricto que los seres humanos. De hecho ya vi ahí un pequeño debate precisamente alrededor de la imagen, el compañero Christian, a final de cuentas me queda en ese entendido, que se podría decir que estos replicantes emulan a lo mejor muy bien, de manera muy efectiva hasta para engañar a humanos, pero que solo emularían estos replicantes o robots a los seres humanos junto con todos los procesos conscientes de los que los humanos somos capaces. Por ese lado se negarían la posibilidad de la inteligencia artificial fuerte y yo ya adelantaba un poco de terreno en este pequeño post que básicamente la tesis de Chorchland es de bueno, inteligencia artificial fuerte en robots, en instancias artificiales, en este caso replicantes si se quiere, en principio es posible. O sea la cuestión en todo caso sería más bien de ingeniería y de ahí yo diría pues si vale la pena escuchar directamente Chorchland que dice al respecto de la inteligencia artificial fuerte. Acá la invitación un poco así de sci-fi es aplicar estas ideas de Chorchland a el caso Blade Runner. Entonces ya les coloqué el texto de Chorchland donde se encuentran estas citas. Acá solamente recupero un par de citas que me parecen fundamentales para el argumento. En este caso Chorchland a favor de la posibilidad de la inteligencia artificial fuerte. Bueno, antes de leer que por cierto, por alguna razón parece que aquí en el video le sale al revés el pizarrón, como en el caso con la tableta. Entonces bueno, tal vez esto sea un mal menor, ahí les voy yo apuntando lo que hay que tener en cuenta de el pizarrón. Porque acá está IA, inteligencia artificial. Entonces bueno, acá la pregunta básica de este texto es la siguiente. ¿Puede una máquina pensar? Así como que en esos términos sencillos. Ya de inicio Chorchland responde. Voy viendo el grupo por cierto, a ver si hay alguna inquietud o pregunta aquí. O sea, alguien quiere dar su propia respuesta sobre si los replicantes pueden hacer lo mismo que los seres humanos conscientes o solo emulan, solo parecen ser como humanos pero no lo serían realmente. Entonces bueno, respuesta de Chorchland dice, es poco probable que la inteligencia artificial clásica pueda rendir máquinas conscientes. Sistemas que mimeticen al cerebro podrían. Ahí está un punto fundamental. Que de hecho está básicamente diciendo, pues bueno, una inteligencia artificial clásica. Algo así como lo que puede hacer, qué sé yo, una computadora o un robot existente como Cuco el Guapo, el robot que hizo la BOAB hace décadas. O incluso alguno de los nuevos robots como Watson o el otro robot que de repente lo tuvieron que apagar porque estaba diciendo ya cosas medio escandalosas. Sobre la extinción de la humanidad y cosas así. Entonces bueno, Chorchland dice de manera muy clara, bueno, una inteligencia artificial clásica, un robot a la clásica, no podría básicamente emular los procesos cognitivos de los que es capaz el ser humano. Pero por mera cuestión de ingeniería, ahí viene la otra parte. Decir, bueno, si tuvieras una computadora o un robot estructurado a nivel material, de la misma manera, si se quiere, que está estructurado el cerebro como un sistema de neuronas, como una red muy compleja de neuronas conectadas a un nivel mucho más conectado a los transistores en las computadoras o robots clásicos. En pocas palabras, inteligencia artificial clásica o robot clásico no puede emular la conciencia humana. Pero en ese sentido, de nuevo, si computadoras o robots más bien estuvieran a nivel de ingeniería estructurados, cómo está estructurado el cuerpo humano, el sistema nervioso humano, ahí Chorchland está dispuesto a decir, ahí sí se podría dar una emulación para par de los procesos conscientes humanos, sin ninguna diferencia esencial. De nuevo acá, lo podemos ver así como aplicado en Blade Runner, si estos replicantes a nivel, digamos, de su cerebro artificial están estructurados como los cerebros biológicos humanos, como redes de neuronas, Chorchland podría decir sin mayor problema, pues ese replicante pues sí tiene conciencia plena, humana, sin ninguna diferencia esencial. Bien, otro punto, igual como para continuar con el argumento de este artículo, que me parece muy interesante. Igual, sigo saludando aquí a compañeros como se van integrando, compañera Mariana, compañera Zayda, la saludo, Zayda, qué gusto verte por acá. En las transmisiones que hago en las computadoras, reitero, no me salgo de datos. Entonces, bueno, esta es una ganancia sobre el trabajo acá con el celular. Lo malo es que se pierde, que se voltea la imagen. Bien, decía, siguiente punto, está acá Chorchland exponiendo el argumento del cuarto chino de ser, que básicamente para hacer el argumento del cuarto chino es una, digamos, evidencia, en su caso a favor, o lo pongo más sencillo, ¿no? Una evidencia en contra de la posibilidad de la inteligencia artificial fuerte. Ya he comentado un poco sobre este experimento mental del cuarto de chinos de ser. Acá lo voy a resumir igual de una manera muy esquemática. Espero que acá se vea. La idea es imaginar esto, ¿no? Vamos a ponerlo así. Tenemos acá algo así como un cuerpo humano, ¿no? Así de cuatro extremidades, así que se pueden mover como nos podríamos mover nosotros, ¿no? Caminando, agarrando objetos, etcétera, ¿no? Me parece la clave del argumento es tan de, bueno, ¿cómo mandarías, por así decirlo, no? Las señales, en este caso, si se quiere así, de un cerebro artificial a un cuerpo mecánico para que se mueva igual como nos movemos los seres humanos. Entonces dice, ¿no? Imagina que, digamos, dentro de este cerebro artificial, en lugar de neuronas, hay chinos, que básicamente lo que van a hacer los chinos en este experimento artificial es lo mismo que hacen las neuronas en nuestro cerebro. Como se mencionaba en clases anteriores, ¿no? Lo que pasa de una neurona a otra es una señal eléctrica, ¿no? Que en ese sentido una neurona tiene que decidir con respecto a las neuronas que vienen después de ella si pasa en relevo una señal eléctrica que le ha llegado de otras neuronas o no lo hacen, ¿no? Las neuronas, podemos decirlo así, computan de una manera ciega y sorda señales eléctricas, ¿no? Y lo que hacen es sumar y restar a nivel de operaciones matemáticas simplísimas, ¿no? Y el resultado es esto, ¿no? Neurona le da relevo de señal o no a la siguiente. Digamos que en ese sentido, en lugar de neuronas transmitiendo impulsos eléctricos, podrías tener a chinos agarrándose las manos y dando algo así como un empujón al otro que se decide si se empuja al siguiente chino o no. En ese sentido, ¿no? Es lo que habría dentro de esta caja, este cuarto, este cerebro artificial. Chinos haciendo lo mismo que hacen las neuronas en el cerebro humano. A partir de aquí, básicamente dice Ser, bueno, pues este cerebro artificial hecho de chinos, ¿no? Podría mover al cuerpo mecánico igual que como nuestro cerebro orgánico mueve nuestras extremidades orgánicas, que decimos, a lo mejor desde fuera se ve igual la navegación del cerebro artificial con respecto al cerebro orgánico. Pero dice Ser, mira, tú como ser humano, aunque estés hecho de neuronas y de un cerebro orgánico, tú estás como que consciente o puedes serlo, ¿no? Que en un ser humano puede haber, siempre se ha mencionado esto, ¿no? Como que actitudes intencionales, decir de, bueno, está lloviendo acá afuera, es un ejemplo prototípico que siempre invoco, ¿no? Todo este sistema mecánico te podría decir llueve o no llueve, ¿no? Y la propulsión podría ser verdadera o falsa con respecto a si sí está lloviendo o no acá afuera. Nosotros humanos también podemos llegar a ese proceso inferencial, decir de, bueno, veo gotas de lluvia, llego a la inferencia y a la enunciación, está lloviendo. Hasta ahí de acuerdo, ¿no? Es lo mismo que puede hacer el cerebro y el sistema artificial, hecho de chinos. Pero dice Ser, nosotros seres humanos, más allá de decir llueve o no llueve, podemos tener actitudes intencionales, ¿no? Estoy seguro de que llueve, me gusta que llueve, no dudo de que llueva, sé que estoy reconociendo que está lloviendo o no, etc. Es decir, como que instancias mentales internas, ¿no? Bueno, más allá de que sé que llueve, qué actitud mental interior yo tengo frente a este hecho exterior del mundo, ¿no? Ahí es donde dice Ser, los humanos con cerebros orgánicos sí somos capaces de actitudes intencionales. Podemos saber que llueve, pero además podemos tener una valoración de gusto, me gusta que llueve o no, etc. Es decir, este cerebro artificial, hecho de chinos, no podría tener esas actitudes intencionales. Te puede decir de bueno, llueve o no llueve, ¿no? Pero como tal no te diría, como que en este sentido de lo interno, me gusta que llueve, estoy consciente de que estoy viendo llover, etc., etc. Eso, Ser, porque a veces me canta y dice, bueno, la experiencia consciente se da solamente en cerebros orgánicos, en instancias artificiales solo habría como que emulaciones de lo que hace una inteligencia consciente. Bueno, de mi parte hasta ahí lo que es el argumento del cuarto chino de Ser. Reitero, de Chorlan acá lo está exponiendo, pero de inicio hay que decir, bueno, no está de acuerdo de Chorlan con esta posición. Básicamente Chorlan está dispuesto a decir de bueno, si aquí tienes dentro de la estructura de este cerebro artificial, nodos presentes como neuronas que se conecten con otros nodos, a nivel como lo hacen las neuronas, no teniendo nada más esta posibilidad de uno a uno, ¿no? Sino de miles de conexiones con otras miles, de neuronas que tienen miles de conexiones, que si eso lo emula hacia acá a nivel artificial, ahí sí el resultado es pues toda la experiencia, si se quiere incluso consciente, que quieras. En pocas palabras dice, Chorlan, si tú concedes que hay esto, de los actos o las actitudes intencionales, intencionales en seres humanos con cerebros orgánicos, ¿no? Y estos cerebros orgánicos están hechos de neuronas con este tipo de estructuración y conectividad. Si eso lo traduces a una instancia artificial que haga lo mismo, no sean neuronas de carbono, sino con chips de silicio, pero que se conecten nodo a nodo artificial, ¿cómo lo hacen las neuronas? Que en ese sentido diría Chorlan, si tú concedes que hay actitud intencional en el ser humano, con cerebro orgánico, también por definición tendría que haber una actitud intencional en ese robot o en, digamos, el sistema artificial dirigido por un cerebro artificial. O igual en Blade Runner, lo que harían los replicantes, ¿no? Chorlan estaría dispuesto a conceder actitudes intencionales en los replicantes, y eso los haría idénticos, en un sentido, digamos, lógico fuerte, a los seres humanos. Solo con esos términos así medios hay fight. Chorlan a favor de la posibilidad de que estos replicantes realmente tengan conciencia humana. Ah, claro, y de aquí un montón, por cierto, de aplicaciones bioéticas, si se quieren, porque en ese sentido, si damos, no sé, derechos básicos, ¿no? A los seres humanos, por tal o tal razón, lo mismo tendríamos que hacer en ese caso con los replicantes, porque serían capaces igual de conciencia humana, ¿no? Para Chorlan sería, digamos, bien sencillo, incluso sano, yo diría, abogar a favor por conceder, digamos, derechos humanos a robots que sean capaces de procesos cognitivos como los seres humanos. Los replicantes de Blade Runner, en ese caso, pues sí deberían tener todo el derecho a la vida, a la propiedad que se quiera, pensando con Chorlan. Entonces, bueno, de mi parte, como para evidenciar el tema de la posibilidad o no de la inteligencia artificial fuerte, no es mera cuestión de sillón, al final de cuentas se traducen cuestiones jurídicas, pueden tener o incluso deben tener derechos los robots, me parece que con un ceal casi la respuesta es tajantemente no, solo van a ser cosas, por más complejos que sean, deben tener el estatus jurídico de cosas. Para Chorlan, por el contrario, me parece que sí se podría tener en cuenta la posibilidad de conceder derechos humanos a robots. No sé si eso les parece algo escandaloso o interesante. Acá completamente bienvenidos a participar. Bueno, voy a continuar igual con citas del artículo, ¿no? Sobre si sería posible o no la inteligencia artificial fuerte, robots conscientes. Bueno, estoy viendo el grupo igual, a ver si hay alguna cuestión. Estoy viendo acá el pequeño debate sobre la imagen. Muy bien. ¿Tono Orlan aparece en el grupo? No. Ok, voy a continuar. Ok. Bien, va una cita. De hecho, Orlan, en relación al ejemplo o a este experimento mental del cuarto chino. La lección general que se extrae es que cualquier sistema que meramente manipule símbolos físicos de acuerdo a reglas sensibles, a estructura, será lo mucho una caricatura hueca de la inteligencia consciente real, puesto que es imposible generar semántica real meramente al maniobrar con sintaxis. Es de nuevo, ¿no? Dices, bueno, esos chinos estarían, o pueden estar cios y sordos, y no lo importan, no están a estar conscientes. Entonces, no se genera semántica, como que en este sentido, de actitudes o estados intencionales, ¿no? Dice Orlan, bueno, pues tal vez esto mismo del estado intencional es igualmente un mito, ¿no? Incluso está también dispuesto a explorar la posibilidad de que si hay estos estados intencionales conscientes en seres humanos con cerebros orgánicos, también podría haberlo, ¿no? Por definición, en sistemas inorgánicos. Pues la condición es que estén a nivel de ingeniería estructurados estos sistemas inorgánicos igual que el cerebro orgánico. Ok. Van un par de citas más. Ok. Sí, sigo revisando el grupo, a ver si hay inquietudes. Ok. Va así la cita. Nosotros creemos que las posibilidades son pobres para la inteligencia artificial clásica. Pero nuestra opinión se basa en razones muy diferentes a las de CERN. Nuestras razones se derivan de las fallas performativas específicas del programa de investigación clásico en inteligencia artificial. Y de una serie de lecciones aprendidas desde el cerebro biológico y una nueva clase de modelos computacionales inspiradas por su estructura. Ya indicamos algunas de las fallas de la inteligencia artificial clásica en lo que concierne a tareas que el cerebro realiza rápida y eficientemente, como reconocer patrones, navegar en el entorno, readaptar la conducta, etc. El consenso emergente sobre estas fallas es que la arquitectura funcional de las máquinas clásicas de manipulación de símbolos, por ejemplo la máquina de Turing, ¿no? Como lo vimos en algún punto anterior del curso. Es sencillamente la arquitectura incorrecta para las tareas requeridas, mismas que son muy demandantes. Entonces, un primer punto, ¿no? Antes de continuar con las siguientes citas, ¿no? Si lo que tú propones, por ejemplo, es que una máquina de Turing, ¿no? Como lo comentamos antes, ¿no? Que básicamente es un procesador de inputs a partir de ciertas reglas ya estructuradas de antemano con un sistema de memoria que te da una señal de salida, ¿no? Operando meramente así como que a nivel elemental con reglas, reitero, ya precocidas e inamovibles de antemano. O sea, por eso le dices, bueno, pues es una caricatura muy mala, yo diría, ¿no? A partir de Jordan, esa máquina de Turing con respecto a lo que hace el cerebro humano. Y dirá Jordan de inicio, mira, el cerebro humano no funciona así, o sea, meramente con un sistema de reglas precocido y un sistema de memoria. Las computadoras, digamos, actualmente sí, o tal vez los robots clásicos, los más antiguos, ¿no? O sea, bueno, a lo mejor ahí sí es mero impudado, pues reglas de memoria, no hay más. Pero reitero que se choran, el cerebro humano no funciona así. Por ese lado de este tipo de modelo jamás vas a poder llegar ni siquiera a entender, de hecho, cómo funciona, digamos, la sensación, la emoción, el procesamiento teorético del que es capaz el cerebro humano. O sea, sencillamente la ingeniería, lo voy a dejar en eso, ¿no? La ingeniería de la máquina de Turing no representa, no es idéntica a la ingeniería del cerebro humano. Por ese lado, una máquina de Turing, pues no llegaría, digamos, a la inteligencia consciente. Pero, de nuevo, en la misma medida, si tu modelo de inteligencia artificial de una máquina de emulación de procesos cognitivos, a nivel de ingeniería está hecha, cómo está hecho el cerebro humano, ahí sí, por definición, pues de esta máquina robot, pues sí sería capaz de toda, digamos, la vida mental, de todas las capacidades cognitivas, todas, incluso la emocional, del ser humano, sin ninguna diferencia esencial. Continúo en ese sentido, ¿no? Pero espero que ya quede acá claro que para Chorna, la clave, a final de cuentas, es de ingeniería. Bueno, de momento, ok, voy a revisar el grupo, a ver si hay alguna inquietud. Y también como para revisar que no haya interrupción en la transmisión o en... Ok, ya, está bien, es que se había como que congelado aquí una imagen. No te entiendo que vamos bien, ¿no? A nivel de la transmisión. Voy entonces a esta cita que les comentaba. Básico. El cerebro es un tipo de computadora, si bien la mayoría de sus propiedades todavía tienen que ser descubiertas. Caracterizar al cerebro como un tipo de computadora no es trivial ni frívolo. El cerebro, en efecto, computa funciones. Funciones de gran complejidad, pero no la manera de la inteligencia. Cuando se dice que los cerebros son computadoras, no se debería implicar que son computadoras seriales, digitales, que están programadas, que exhiben la distinción entre hardware y software, o que deben ser manipuladores de signos o aplicadores de reglas. Los cerebros son computadoras en un estilo radicalmente diferente. Ok. Entonces, bueno, de mi parte entonces, reiterando, ¿no? Dice Chorland, a ver, la metáfora del cerebro como máquina es fructífera, no hay que abandonarla, ¿no? Solo hay que entender, digamos, eso sí, muy claro, que no se trata de una máquina clásica, ¿no? O que si hablamos, si se quiere así, del cerebro como una máquina, de inicio se entiende que no es una máquina de Turing. No solo es reglas, memoria, sino que es un sistema, a final de cuentas, y sobre todo plástico. No se da, por así decirlo, ¿no? En un momento del tiempo, el tipo de conexión que ya está de antemano por el tiempo anterior, en pocas palabras, ¿no? La máquina cerebro es una máquina plástica. Puede desarrollar y perder nuevas conexiones en todo momento. De inicio entonces, una máquina clásica no está estructurada de ese modo, o sea, ya de fábrica. La máquina clásica está como va a ser siempre, no va a desarrollar nuevas conexiones, a lo mejor le puedes programar un nuevo software, aplicación, pero el hardware ya está cerrado de fábrica en la máquina clásica, en la inteligencia artificial lo mismo, clásica, ¿no? Lo que sería entonces, ¿no? Una máquina que pudiera emular al cerebro consciente tendría de facto que ser tan compleja como el cerebro humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, máquina de inteligencia artificial clásica no puede desarrollar conciencia humana. Pero si empezamos a trabajar la ingeniería de la máquina emulando al cerebro humano, ¡ay sí! El resultado necesariamente sería que deviene este sistema consciente, como somos conscientes los seres humanos, aunque sea un robot artificial. Un último punto de esta cita y luego ya concluimos, ¿no? Con este abordaje. Dice Chorland, de manera bien, yo diría honesta, ¿no? Bueno, todavía estamos en pañales a nivel de conocer cómo funciona el cerebro humano como máquina orgánica. Aquí está este modelo que ya les había presentado la clase pasada. Sí, de bueno, de cómo funciona, si se quiere así, ¿no? Cada zona del cerebro en relación a otra, como una neurona de una zona específica del cerebro se llega a conectar con otras. Y al final de cuentas, por cierto, también, o sea, como en la microarquitectónica de cada neurona. Funcionan, qué sé yo, las biomoléculas, los neurotransmisores, la decodificación genética, etc. Todo eso no es conocido a un nivel 100% de momento. O sea, no conocemos todavía cómo funciona esta máquina orgánica, ¿no? La vamos descifrando poco a poco, desmontando ahí las partes, haciendo estudios de neuroimagen, de manipulación genética, etc. Un montón de investigación, digamos, en marcha sobre el cerebro humano, justo pareciente para descifrar cómo funciona esta maquinaria orgánica, ¿no? Entonces, bueno, eso como por decir, de momento, perdón, a partir de George Land, voy a tomar café. Ok, a partir de George Land, ¿no? Tenemos que continuar, precisamente, en el estudio empírico del cerebro para poder llegar a algo así como sistemas artificiales conscientes. Si la inquietud fuera aquí y ahora, ¿no? 2020, ¿sería posible generar a este replicante consciente, ¿no? Como en Blade Runner, en este caso la primera, ¿no? Respuesta de momento así, tal vez muy concisa, no, precisamente porque no conocemos cómo funciona precisamente la máquina orgánica del cerebro humano. Entonces, bueno, el resultado de George Land, aunque sea medio sci-fi, 2020 no es posible tener replicantes conscientes porque todavía no podemos emular un sistema que no conocemos en su arquitectónica macro y micro, ¿no? Pero George Land ahí, yo diría, es optimista, sí, bueno, en 2020 no, todavía estamos en pañales en teoría del sistema nervioso humano. Pero, qué sé yo, en unos 100 años, con mejores técnicas de investigación empírica, etcétera, tal vez esto sería posible, ¿no? Pero, reitero, George Land no descarta la posibilidad de que en un futuro se pueda dar ese replicante robot humano, robot consciente, como un ser humano, ¿no? En un sentido esencial o idéntico, ¿ok? Sí, ya voy revisando el grupo, a ver si hay inquietudes, parece que va todo bien. Igual, reitero, siempre, acá abierta la invitación para que den su propia opinión o nos compartan qué les deja todo esto, ¿no? O ustedes qué consideran, es posible o no, la inteligencia artificial fuerte, incluso en un posible futuro, con un conocimiento 100% de cómo funciona el cerebro humano y toda la tecnología de estudio del sistema nervioso humano y, a final de cuentas, de manipulación a nivel incluso atómico, ¿no? Igual me da curiosidad su propia concepción sobre la inteligencia artificial. Bueno, de mi parte voy a la última cita de este artículo y de ahí ya continuamos con el texto de George Land, ¿no? En el capítulo 7. Espero que la transmisión se esté siguiendo en orden. Si hay algún problema de que se interrumpa o algo, me pueden comentar. Va la última cita. Dice así. Nosotros y Searle rechazamos el test de Turing como una condición suficiente para la inteligencia consciente. En un nivel nuestras razones para hacerlo son similares. Estamos de acuerdo en que es muy importante la manera en que la función input-output se logra. Es importante que la correcta manera de cosas se lleve a cabo al interior de la máquina artificial. En otro nivel nuestras razones son bastante diferentes. Searle basa su posición en intuiciones de sentido común sobre la presencia o ausencia de contenido semántico. Nosotros basamos las nuestras en las fallas conductuales específicas de las máquinas clásicas manipuladoras de símbolos. Y en las virtudes específicas de máquinas que tienen una arquitectura más similar al cerebro. Inteligencia artificial en una máquina no biológica, pero masivamente paralela, permanece como una perspectiva atractiva y discernible. Ahí está ya la respuesta concisa de Chorchland en esta cuestión. Además, de mi parte entonces, resaltar, tanto Searle como Chorchland descartan al test de Turing, por así decirlo, como valioso o importante, para decidir, por así decirlo, si un robot o un sistema artificial detenta conciencia en un sentido pleno o no. O sea, de acuerdo, reitero, Searle y Chorchland, que el test de Turing no sirve, básicamente, ¿no? Como para evaluar si lo que tienes enfrente es una entidad consciente o no lo es. En la película igual se ve un test de Turing, de momento no recuerdo cómo se le llama ahí, pero básicamente se le hacen unas pruebas en vivo, ¿no? A un androide o alguien que se sospecha que no es humano, que es un robot que solo emula ser humano y se puede discernir si sí es humano o solo lo está pretendiendo. Reitero, acá, tanto Searle como Chorchland estarían descartando que ese test pudiera ser posible o creíble, pero por razones distintas, eso sí, ¿no? A partir de todo lo que ya se mencionó. Parece que hay una inquietud en el grupo, voy a atenderla. A ver, dice así, si se lograra la computación cuántica, seguramente faltaría menos tiempo de lo que creemos. Muy interesante, yo dos observaciones. De lo último, decir de, bueno, sí, sería menos tiempo en el cual se llegaría a la posible emulación de la conciencia humana, precisamente a partir de ordenadores, de una, digamos, potencia mayor a la actual. Precisamente en la idea de que este soporte artificial pueda emular para los procesos computacionales que hacen las neuronas. Puede ser que de momento la computación neuronal esté más allá del alcance de la capacidad ingeniería de las computadoras actuales. Entonces, claro, en ese sentido, obviamente sí, confieso, que no soy experto en informática, ¿no? Como para dar apuntes muy concretos, ¿no? Sobre la posible computación cuántica, en qué medida podría coadyuvar a la inteligencia artificial fuerte. Ahí no podría dar detalles, pero en una intuición general me parece que sí, sobre todo a partir de Chorland, ¿no? Que el sentido es que si la computación cuántica puede acercar la capacidad computacional de un soporte artificial, a la capacidad computacional del sistema de neuronas, que es el cerebro humano, ¿cómo resulta necesario? En efecto, sí, se daría la emulación total de la conciencia humana. Entonces, en este sentido, ya para recapitular todo esto en relación al comentario del compañero Israel, sí, lo que era en hipótesis, no puede ser que en efecto la computación cuántica acelere la llegada a la inteligencia artificial fuerte, ¿no? Me parece que Chorland va por ahí. Muy interesante. Hay otra cuestión, igual voy a leerla. Dice así, ¿podría definir nuevamente, ajá, qué entiende Chorland por inteligencia artificial fuerte? Ok, a ver, en términos sencillos, como está a partir, de hecho así literal de la lectura que vamos a trabajar hoy, inteligencia consciente, también dice inteligencia significativa. Es decir, inteligencia artificial fuerte es la inteligencia de la que somos capaces los seres humanos, ¿no? ¿Qué se dio así a nivel promedio, a nivel cerebros sanos, que son la mayoría de los cerebros de la población humana, etcétera? No sé si eso ya es suficientemente aclaratorio. Reitero que acá, en esta tradición, inteligencia artificial fuerte es la inteligencia a la que somos capaces los seres humanos de manera espontánea, cotidiana, etcétera. Lo dejaría en eso. No sé si con eso se responde. De cualquier manera, sigo atendiendo el grupo, como para ver si se genera alguna otra pregunta relacionada, ¿no? Porque si no me quedaría en esto. Chorland argumenta a favor de la posibilidad de inteligencia artificial fuerte. Es decir, que robots o replicantes futuros, si se quiera así, puedan emular de manera esencial e idéntica a la conciencia humana, a la inteligencia significativa, a la inteligencia consciente. Que no haya diferencia alguna entre, digamos, humanos hechos de carne y hueso y humanos hechos de tejido inorgánico. De nuevo, ¿no? Como está ahí en muchas películas sci-fi. Recordé ahorita, por cierto, el hombre bicentenario, ¿no? Que al final se juega justo esa hipótesis, ¿no? Si por el hecho de empezarse a constituir, digamos, elementos perecederos como para emular la marcha a la muerte, ¿no? Del ser humano, ¿no? Sí, ahí la idea tal vez es bastante similar a la que decían de Chorland, ¿no? Conforme la ingeniería, lo voy a poner así, de ese robot en el hombre bicentenario. Se acerca más a la ingeniería orgánica del cuerpo humano, cada vez se viene por necesidad más ser humano, ¿no? Hasta, como en esa película al final les recuerda, ¿no? Que le dan derechos y ya ahí se pone como más dramática la cosa. Pero, sí, en Chorland sería, claro, no habría mayor problema con defender la posibilidad de que estos robots futuros puedan tener derechos porque tendrían las mismas capacidades cognitivas que los seres humanos. Entonces, de nuevo, sigo revisando acá el grupo por si hay alguna otra pregunta o inquietud. De mi parte, dejo acá ya el tema de la inteligencia artificial a partir del artículo que les comenté. Igual ahí está en el grupo para que lo puedan revisar ustedes. Vamos a pasar entonces al capítulo 7. Neurociencia, que básicamente el punto final de este capítulo es entender qué propone el materialismo eliminativo para definir, digamos, la conciencia humana. Acá vamos a hablar de términos como inteligencia consciente o inteligencia significativa. Pero en todo momento, de inicio acá se invita a interpretar esto de manera materialista. De modo que, de mi parte, voy a trazar algo de terreno preparatorio precisamente para llegar a la definición materialista de conciencia que defienden los Chorland. Que en un punto inicial vamos a tener que hablar del tema de la vida. Evidentemente acá en este caso en clave materialista. Y después básicamente se va a proponer, entonces bueno acá, vida y conocimiento. De lo que se trata entonces es de inicio, reitero, de entender. En este caso, vida y conocimiento como conceptos plenamente materialistas, ¿no? Hay que hacer algo de trabajo de desambiguación con respecto a otras concepciones sobre la vida y el conocimiento, que tal vez no sean lo suficientemente materialistas para lo que requerimos en este caso con los Chorland. Al ruido de conocimiento lo que vamos a evaluar son términos como los siguientes. Cognición, teorización, conceptualización, entendimiento, raciocinio, etc. Este va a ser nuestro campo semántico. Pero reitero, acá la invitación va a ser a entender cognición, teorización, etc. En clave materialista. En todo momento como para poder defender que estos procesos, cognición, conceptualización, etc. Se pueden dar tanto en sistemas artificiales, un poco como ya lo comentamos, como de hecho también en seres vivos no humanos, por así decirlo, ¿no? Cognición, incluso teorización en, por ejemplo, primates, en aves o para el caso en mamíferos, ¿no? Es a lo que hay que aterrizar. Entender conocimiento como un concepto plenamente materialista. Comento un poco precisamente sobre otras alternativas que se encuentran igual en esta tradición filosofía de la mente anglosajona. Por ejemplo, con un DENET hablamos sobre memes, igual, esto fue muy interesante en su momento, hablar de memes como parásitos, de la memósfera, de la conciencia humana como máquina de memes, etc., etc., ¿no? Reitero, yo diría bastante interesante, fructífero, a la fecha la concepción de DENET sobre la conciencia humana me parece muy interesante y para el caso bastante, de hecho, amigable esta concepción de DENET con ideas metafísicas, incluso con el idealismo de Hegel, ¿no? Pero claro, de nuevo, desde Chorland se verían fuertes reservas precisamente a conceptos como meme, precisamente de Daniel DENET, pensando que no tienen todo, si se quiere así, el rigor materialista que se requeriría, ¿no? En este caso para el materialismo eliminativo. Una inquietud, por ejemplo, de Chorland sería de, bueno, meme, ¿cómo se puede entender el sentido materialista? ¿Cómo se puede entender el sentido materialista? Sinapsis, tejido neuronal, tejido muscular, etc., ¿no? Por un lado, de acuerdo, los memes están en Facebook, se viralizan, se reproducen, ahí hay algo incluso que computar de manera matemática, ¿no? Pero también queda claro con DENET y con Dawkins, memes también son ideas, tonadillas ahí en la cabeza, etc., que como una investigación empírica o materialista, ¿no? Por eso, al final de cuentas, Chorland rechaza la noción de meme, o incluso de conciencia como máquina virtual von Neumann, que propone DENET, por la razón de que defiende Chorland, no es suficientemente materialista esta concepción. Otra alternativa en filosofía de la mente que rechaza Chorland es la de Searle y Chalmers, que hablarían de una u otra manera de propiedades emergentes o supervenientes. Habría que mencionar, obviamente, ¿no?, que tanto DENET como Searle y Chalmers son autores materialistas, siguen siendo filósofos de la mente anglosajones, con todo lo que implica la fecha, ser un filósofo analítico, ¿no?, que en gran medida, pues, te obliga a estar en contacto con las ciencias naturales, aunque no reduzcas en alguna medida la teoría de la mente a la teoría cerebral, neuronal, etc., ¿no? Bueno, siempre se ha mencionado, hay variaciones dentro de la tradición filósofos de la mente anglosajona, pero en general todos son materialistas y todos son filósofos analíticos, ¿no? Pero en este caso la idea de Chorland es, justo como se habla acá, de propiedades emergentes, de supervenientes, no estamos en un materialismo estricto. A final de cuentas se nos filtra idealismo aquí. Recuerden que idealismo básicamente implica, en una u otra medida, y metafísica también, por cierto, abogar por dos vocabularios para describir la realidad, sobre todo la realidad humana. En ese sentido, dice Chorland, pues, ¿no?, solo debemos tener un vocabulario materialista para describir la realidad humana, así como describimos en modo materialista la realidad natural, atómica, etc., ¿no? Los Chorland no están de acuerdo con tener dos vocabularios para una teoría sobre lo mental. Y sea como sea materialista, la concepción de Bennett, de Chalmers y de Serr no tiene un solo vocabulario, ¿no? Esa sería la razón por la cual Chorland los criticaría y rechazaría. Ahorita un par de ampliaciones de mi parte, precisamente sobre esto de materialismo y especies que pueden caracterizarse. Ahorita lo abordo, voy a revisar primero una pregunta que hay aquí en el grupo. Dice así, entonces la razón, como capacidad creadora, sería incrustada a través de códigos, fórmulas matemáticas, cuántica, y de ser así. ¿Se podría hacer igualmente en la humanidad para hacer así una progresión en lo tecnológico? Tal vez esto último no me quedó del todo claro, pero si era un punto ahorita de mi parte para comentar. ¿O en inteligencia artificial en máquinas podría ser una causa para sustituir a la humanidad? Eso de mi parte me parece interesante en términos biopolíticos, ahorita también doy una observación. Me voy a lo primero, supongo que esto sí va a estar algo sencillo. Igual lo vuelvo para dar ahí la respuesta, ¿no? Que si la razón como capacidad creadora, algo así como Alacant o idealismo alemán en general, sería incrustada a través de códigos, fórmulas matemáticas, cuántica. Sí, por así decirlo, ¿no? Que si esta razón, el ojo honesto kantiana o del idealismo alemán, pudiera ser modelada y además instaurada precisamente en algún soporte artificial, con todo ese aparato teórico ahí, un poco que comenta. Sí, con los Schorlen, ese sería el punto de respuesta. Si existe, por ejemplo, ¿no? En el ser humano, con este tipo de cerebro, aquí va otra vez. Si existe, por alguna razón, en este cerebro, la libertad de la voluntad de la que habla Kant, Hegel, claro, eso sí, traducido tal vez a algo más contemporáneo y tal vez más asequible en términos materialistas, computable, etcétera, como función ejecutiva, que precisamente sería capacidad de concebir fines, realizarlos, acoplarse junto con otros seres humanos, seres libres también, etcétera. Que sí, de eso es capaz el cerebro orgánico humano. Y precisamente con esta teoría cuántica, informática y neuronal, podemos ya entender cómo funciona materialmente el cerebro humano. Sí, por definición, eso se podría llevar a un soporte artificial, se podría dar un cerebro hecho, reitero, en este caso, digamos, de silicio. Y pues ese sería el resultado. Se modelaría todo lo que hace el ser humano a nivel de la conciencia con ese tipo de aparato teórico, con toda la matematización que esto implica. Y no solo eso, o sea, no solo tener un modelo representacional de la conciencia, la razón humana, sino la posibilidad de instaurarla, realizarla en un robot, androide, replicante, etcétera. Hay las respuestas, entonces, sí, tajantemente. Y, de nuevo, para ponerlo ya en términos biopolíticos para la segunda observación, eso a Chorland no le escandaliza. Básicamente no coinciden, Chorland, que pueda haber algo así como una distopía apocalíptica futuro, como en Terminator, no en este caso, donde los robots le ganan terreno a la humanidad y ya no hay humanos, sino que solo hay robots hechos, no sé, de tejido artificial inorgánico, reproduciéndose, y la humanidad, pues, básicamente siendo exterminada. No, no tiene, precisamente, nada de plausibilidad, por así decirlo, ¿no? Para Chorland ese escenario, más bien la idea sería, decir, si de alguna manera, de momento la humanidad está más o menos acoplada a nivel mundial, digo, a pesar, qué sé yo, de las guerras, la violencia, etcétera, me parece que Chorland es más o menos optimista, ¿no? Como buen libra, sí, bueno, no estamos, qué sé yo, en el mundo de la paz perpetua, de Kant, pero, pues, ahí estamos los seres humanos, ¿no? Como batallando para construir cuerpos sociales solidarios, sin violencia, en relación sustentable con el medio ambiente, etcétera. Es decir, vamos lento, pero se está trabajando, ¿no? Como para generar una humanidad solidaria. En el sentido de, pues, así como se intenta actualmente acoplar a seres humanos en cuerpos sociales, lo mismo se esperaría de los robots o de los seres humanos artificiales. Serían capaces, digamos, de conductas, valoraciones morales, igual que nosotros, como que no habría mayor, no sé, supongo, expectativa de parte de Chorland de que estos robots pudieran salir algo así como exterminadores o aniquilatorios, ¿no? Yo diría, no serían más exterminadores o aniquilatorios estos robots artificiales de lo que es de por sí exterminador y aniquilatorio el ser humano. Entonces, reitero, con las palabras, mundo distópico tipo Terminator con Chorland, no, o sea, básicamente se podría, qué sé yo, colaborar, platicar, trabajar con los androides, con los replicantes, así como platicamos, trabajamos, colaboramos con los seres humanos. Espero que esto no haya quedado muy sci-fi, perdón, Chorland va muy en serio con estas ideas. En este caso, pues, sí, se rechazaría la posibilidad de una distopia tipo Terminator. Eso era como respuesta de la segunda parte. A mí personalmente me parece muy interesante hablar de estos temas, ¿no? Igual si hay alguna otra propuesta, crítica, inquietud, adelante. Muy bien, parece que hay ahorita una otra inquietud, voy a atenderla. La voy a tratar de leer aquí de la pantalla. Creo que la distopía vendría a partir de la centralización del poder en una persona con acceso a dichosas inteligencias. Muy interesante, entiendo el argumento, pero para poner, digamos, algo de rigor acá, teórico, me parece que con Paul Chorland, o con los Chorlands en específico, esta posibilidad no se contemplaría del todo, o para el caso, lo voy a poner así, esta posibilidad, en todo caso, sería un peligro igual en seres humanos. Porque de otro modo, de nuevo, me suena como tipo escenario Terminator, ¿no? Como si las inteligencias artificiales fuertes pudieran ser manipuladas, qué sé yo, desde fuera, de alguna manera, para hacer un ejército ahí de súper robots, super destructivos, no habría manera, me parece, con Chorland, de llegar a esa tesis o esa posibilidad incluso sci-fi. Supongo que la idea sería, de así como es posible, fácil, difícil, como quieran, ¿no? Manipular, qué sé yo, a seres humanos, centralizar el poder político así. Digamos, sería lo mismo de lo que ocurriría en este caso, en robots, replicantes o seres humanos artificiales. En ese sentido, supongo que el problema de la biopolítica robot, pensando con Chorland, sería exactamente el mismo, de la biopolítica humana. No habría ahí como que gran diferencia. No sé si eso da alguna respuesta o si se genera alguna inquietud, igual podemos seguir trabajando con este tema, ¿no? También está, por supuesto, alrededor ahí, The Black Mirror. Igual se quieren invocar algún episodio de Black Mirror u otra película, en este caso sci-fi, pues adelante. Pero lo que en ese comentario, sobre lo que apunta el compañero Israel, centralización del poder, con acceso a estas dichosas inteligencias, pues no, porque estas dichosas inteligencias serían igual que las inteligencias humanas. De nuevo, ahí me suena más bien al tema, por excelencia en política, de la organización social. Debe ser esto algo jerárquico, algo democrático, algo consensuado, algo, no sé qué sé yo, como más orgánico, aristotélico. Es decir, en pocos términos, los problemas, los conceptos de la política robot o la política humana con robots, pensando con Chorland, pero acá solo lo dejo así, con Paul Chorland o los Chorland, serían los mismos problemas, temas, que los de la política humana, sin ninguna diferencia esencial. Ok, el retorno me parece muy interesante, igual ahí podemos seguir todo lo que quieran, ¿no? Igual sigo revisando el grupo. Voy a continuar el siguiente tema que les decía, vamos a ponerlo así, dos especies de materialismo, caracterizadas por David Chalmers. Acaba entonces otro nombre. Chalmers. Sí, que sigue al revés la imagen, ni modo, entonces acá reitero, es David Chalmers. Esto lo extraigo del video que les comenté, dónde están en Groenlandia, todos estos precisamente filósofos anglosajones de la mente, ¿no? Los esposos Chorland, Dened, está... Chalmers, sé dónde están, pero está Nick Humphrey, es decir, siempre la invitación a ver ese material, ¿no? Donde da cada uno una ponencia, luego hay una réplica de otro autor, y luego una contradefensa del ponente. Entonces, bueno, de todos estos diálogos hay, de hecho, bastante interesantes e interactivos, ¿no? De estos filósofos extraigo estas demarcaciones. Precisamente Chalmers, en alguna de sus intervenciones, en donde no está de acuerdo, por cierto, con los Chorland, él llega a decirle, bueno, sí, hay materialismo, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Como miembros de una tradición, de una cierta escuela, sí, pero como que de materialismo, pues hay de un tipo y de otro. Es decir, no hay materialismo, sí, a nivel de teoría de la conciencia, como concepto global, sino que tiene ahí especificaciones, que eso, pues básicamente caracteriza el tipo de autor que es cada uno, ¿no? Los Chorland, Chalmers, Dennett, etc. Entonces dice, Chalmers, hablemos de materialismo tipo A y materialismo tipo B. ¿Cómo es el materialismo tipo A? Dice Chalmers. Por este lado se argumentaría, lo mental requiere de alguna manera, como condición sine qua non, de alguna estructura física, biológica, material. Una reducción total del vocabulario mental al vocabulario científico no es posible o deseable de modo absoluto. Bueno, es bien sencillo, ¿no? En estos términos, los dos vocabularios que yo decía, que eran estructurales a todo idealismo, también dualismo, o en general concepción metafísica sobre el ser humano. Me parece la primera parte, lo que leí, apunta a que a final de cuentas, de nuevo, todos estos autores, Dennett, etc., son materialistas, todos van a defender en general. Si no tienes un determinado soporte material, ya sea, digamos, el cerebro humano, alguna otra instancia artificial posible, que se yo, no hay proceso mental consciente, ¿no? Lo mental superviene, emerge, hay muchos términos ahí, pero queda claro que requiere de la materia, en esos términos sencillos, ¿no? Lo mental requiere de lo material, todos de acuerdo en esto, en estos filósofos anglosajones. Pero la segunda parte es donde está, tal vez, ya la diferencia ahí específica. Es, bueno, los materialistas de tipo A no consideran imposible, ni deseable, que el vocabulario de lo mental sea reducido o sustituido por el vocabulario de lo material, para defender a final de cuentas que se hable de estado mental, de fenomenología interna, de actitud intencional, de voluntad, etc., es decir, de palabras que no se pueden reducir a meros elementos materiales como neuronas, módulos cerebrales, etc., ¿no? Materialismo A defiende. No hay posibilidad de que se instaure una mente, de que haya mente sin materia, ¿no? Pero no considera que se pueda reducir todo lo mental a lo material. Por otro lado está, dice Chalmers, un materialismo de tipo B. Él lo describe en estos términos. Por este lado se argumenta que se debe dar una reducción total del vocabulario mental al vocabulario científico. Si es necesario abandonar o resignificar radicalmente el vocabulario mental, la ciencia de la mente no debe tener reservas o tapujos. Este es el materialismo, digamos, en ese sentido radical de los Chorchland, ¿no? Que, bueno, puede ser como que duro, difícil, sobre todo siendo filósofo, ¿no? Por cierto, abandonar palabras como voluntad, qué sé yo, libertad humana, idea, pensamiento, etc., están arraigadísimas, las usamos todo el tiempo, hasta se filtran, de hecho, en los manuales de neurología, de psiquiatría, etc. O sea, hasta acá de acuerdo, pero el materialismo tipo B sí estaría dispuesto a decir. No son palabras correctas para la comunicación científica, porque no aluden a estructuras y funciones materiales, y en ese mismo sentido pues deben ser abandonadas. Lo que ofrezcamos, en ese sentido, a nivel de teoría de la conciencia, en el materialismo tipo B, no puede o debe tratar de evitar todo lo posible, precisamente estas palabras como voluntad y idea, irreductibles o traducibles en un sentido así par a par, a estructuras y funciones materiales, en este caso neuronales, ¿no? Los Chorchland no tienen en ese sentido ahí mayor miedo, tapujo, de abandonar estas palabras, idea, pensamiento, etc., ¿no? Y es lo que tenemos que evaluar precisamente al final de este módulo en el curso. Si no vamos a hablar de pensamiento, de idea, cómo vamos a definir cognición, conocimiento, etc. Deniso suena bastante duro, difícil o casi implausible, ¿no? Pero los Chorchland lo intentan, y eso es básicamente a lo que vamos a llegar al final. Una teoría de la conciencia que evita hablar lo mayor posible, reitero, de voluntad, idea, pensamiento, etc. Ok, todo bueno, eso es un poco sobre dos posibles tipos de materialismo. Ok, reviso el grupo, a ver si hay alguna inquietud, parece que va acá todo bien. Planteo lo siguiente, temas finales para tratar con los Chorchland, un poco sobre esto que ya les comenté. Sensación y cognición en clave eliminativista. ¿Qué significará en clave así completamente materialista? Por ejemplo, ver un color, identificar una fruta. Eso con respecto a la sensación. En la cognición entra esto que les comentaba del conocimiento, ¿no? ¿Qué significa conocer algo del mundo? Algo así como, por ejemplo, ¿no? Saber que si somos primates, las manzanas nos nutren, son un alimento para nosotros. Hay que llegar ya un poco a ese entendido. Tanto puede conocer el mundo así, el cerebro humano, el ser humano, ¿no? La manzana como fruta nos alimenta a los seres humanos. Si era bueno, pues también el cerebro de un gorila, de un bonobo, de un chimpancé, también puede conocer el mundo en ese sentido, saber que la fruta es alimento. Eso es a lo que tenemos que llegar básicamente a nivelar, a aplanar la conciencia humana, la cognición humana con la conciencia y la cognición animal. Bajo este modelo, esencialmente, así literal, esencialmente, hacemos. Incluso nuestros cerebros hacen lo mismo, navegar por el mundo. Entonces, bueno, eso con respecto a sensación y cognición. Otro tema, interesantemente, moral, así literal, moral, en clave eliminativista. Esto debe ser bastante interesante. Aquí me detengo un poquito. De repente, se da una cierta reserva moral frente al cientificismo. Por así decirlo, frente a la posibilidad de que la ciencia empírica, digamos en este caso la neurobiología, nos explica la naturaleza humana, lo que hay en esos términos. Me parece prototípico de esto Dostoyevsky, precisamente en esta famosísima cita de los hermanos Karamazov, de si Dios no existe, todo está permitido. Y de ahí un montón de reflexión, por cierto, en el existencialismo, también en el psicoanálisis, hasta en la teología. Un poco siguiendo ahí a Dostoyevsky de manera favorable. Decir de, bueno, si no existiera este Dios creador del mundo, así muy como el Alaymes, cristianismo, etcétera, pues, ¿cómo hablaríamos del bien y del mal? Es un poco la idea ahí del ilustrado, racionalista Iván Karamazov en esta novela. Decir de, bueno, la biología, la física, la química, nos explican todo, no necesitamos a Dios. Como que a Dostoyevsky esto le preocupa, tal vez ya como cristiano ortodoxo, que se traduzca en decir, bueno, si Dios no existe, si todo no se explica la ciencia, pues entonces no existe ni el bien ni el mal, todo está permitido. Que si yo, a lo mejor, el único freno de la acción humana, pues serían las leyes. Cada un liberal, supongo, no tendría problema con esa tesis. Pero a Dostoyevsky, a los existencialistas, reitero, como que sí les mueve mucho, les hace ruido, ¿no? Precisamente la reducción, digamos, de la naturaleza humana a algo que pueden describir las ciencias empíricas, en bogas palabras, ¿no? Decir de, bueno, si solo hablamos de lo que está en los manuales de física, química, biología, ¿dónde está el mal? ¿Cómo vamos a hablar de bien, mal, en relación al ser humano, si todo se reduce a neuronas, cables, neurotransmisores, ¿no? De nuevo, como para repensar esta idea de Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido. Casi dice Dostoyevsky, bueno, mejor que exista Dios para que haya alguna orientación para la acción humana. Sí, entonces, entreos acá muy sencillos, por lo menos en este caso, el materialismo eliminativo, no asustaría para nada, ¿no? Esta inquietud teológica de Dostoyevsky, que precisamente, más bien, en un sentido materialista estricto, perfectamente se puede hablar de bien y de mal. O sea, que precisamente una buena teoría del sistema nervioso humano, de facto, me tendría que dar igualmente una teoría moral. En buenas palabras, para los Choslen, dentro de este cerebro humano, pero también, por lo mismo, en los cerebros de otros primates, como gorilas, bonobos y chimpancés, hay la capacidad de discernir, y esto es una capacidad de un cerebro normal, sano, por cierto, ¿no? Discernir entre lo bueno y lo malo, aunque no exista Dios, ¿no? Y como le preocupa a Dostoyevsky, se puede hablar en un sentido científico y sustantivo de bien y de mal. Claro, que como esto va a ser materialismo, pues tiene que ver con navegación social en todo caso, ¿no? Y ese va a ser, básicamente, el resultado con los Choslen. Yo diría literal, a partir de la teoría de la evolución y de las neurociencias actuales, y agrego, por cierto, también la primatología, perfectamente podemos construir una teoría moral, plenamente materialista, que se hable de bien y mal, en torno a la navegación social de organismos que tienen un sistema nervioso complejo, que debe haber, lo pongo en estos términos, ¿no? Sistema límbico para que exista la capacidad de discernir entre el bien y el mal. El sistema límbico, ya se había dicho en algún momento, ¿no? Es una serie de estructuras acá, en lo más interno del cerebro. Este conjunto, si se quiere así, de nodos neuronales, nos permite a seres humanos, pero, reitero en general, a los primates, poder discernir entre lo que es aceptable o no en una determinada comunidad social, qué se debe premiar, qué se debe castigar, con quién hay que afiliarse, con quién no hay que afiliarse, etcétera, ¿no? Esos serían los problemas, en todo caso, de la neuromoral con los Chorla, ¿no? Que en todo caso son problemas de la coordinación de un organismo con su comunidad social. Y eso aplica, reitero, igual también para otros primates, no solo para seres humanos. Ok, entonces, bueno, me acabo con esto, ¿no? Aunque Dios no exista, se puede hablar de bien y de mal en un sentido plenamente materialista, ¿no? Igual detalles, eso los doy después. Ok, de mi parte acá, ya vamos de regreso a la lectura. Voy a comenzar con el capítulo que de inicio básicamente les adelanto, ¿no? De lo que vamos a hablar acá, por lo menos en la primera parte de este capítulo, es de la historia de la vida en la Tierra, que por lo mismo vamos a hablar en algún punto de autopoyesis, que sería precisamente importante como concepto materialista para la vida. Y al final de cuentas también de coacervados, sopa primigenia, biomoléculas, etcétera, ¿no? Es decir, voy a ampliar un poco lo que expone Chorland con otras ideas, en este caso, por cierto, de Oparin y de Varela, precisamente para la concepción autopoyética de la vida. Y, bueno, entonces, bueno, avanzamos un poquito en el capítulo y luego hacemos una pausa, ¿no? Supongo que hoy trabajamos como hasta ocho y cuarto, ocho y veinte, ¿no? Para reponer tiempo. A ver, hay una pregunta en el grupo, voy a atenderla, parece que aquí me sale. Según el autor, dicha normalidad moral es innata. Muy interesante, muy interesante. Yo diría que sí. A ver, de los Chorland, quien tiene, o hasta donde yo vi, ¿no? Hace un par de años, eso sí, que ya ha escrito un texto en concreto sobre teoría moral, que se llama así, literal, neuromoral, es Patricia Chorland. Voy a subir su texto, por cierto, al grupo, que de hecho, está pendiente ese texto para trabajar en el seminario extraordinario de filosofía de la mente, ¿no? Nadie ha agarrado a Patricia Chorland, y precisamente el tema para trabajar ahí sería eso, ¿no? Neuromoral. Eso por un lado, pero por otro siempre he mencionado, los dos Chorland dicen, nosotros pensamos como marido y mujer, igual, ¿no? Somos diferentes, qué sé yo, nuestros genes, pero nuestro pensamiento científico pues va por el mismo lado, es casi como una unidad teórica, Paul y Patricia Chorland. Entonces, bueno, a pesar de que el texto lo haya escrito Patricia Chorland, de facto se entiende que Paul está de acuerdo con todo lo que Patricia ha escrito ahí, además esa pequeña acotación. Luego, a lo siguiente, sobre si esta normalidad moral es innata. Sí, la respuesta más tajante sería sí. De ahí, un par de puntos que se podrían problematizar de manera muy interesante. Ahora voy a tratar de poner en términos sencillos sencillos y espero no complicarme mucho en esto. Los Chorland, personalmente a lo mejor no los sigo mucho en esto, pero su argumento sí es coherente y sí correlaciona con cosas reales de la vida cotidiana actual, tal vez sobre todo en primer mundo. Tal vez han escuchado, incluso en pláticas de TED, por cierto, igual les voy a recomendar una, ¿no? sobre el cerebro psicópata o la psicopatía, por así decirlo, a nivel psicológico, conductual, como algo que puede estar codificado o estructurado de manera dura, férrea, de antemano en los genes que son, pues sí, la condición, digamos, ontológica de posibilidad de que se desarrolle ya en un punto maduro un cerebro así. Entonces, a ver si se atiza ya una posible correlación que en términos de nuevo biopolíticos puede ser escandalosa. Tú, como hombre o mujer, naces con ciertos genes, ¿no? A partir de la recombinación del material genético de tus progenitores, ¿no? ¿Qué estos genes? Una idea biológica, por cierto, en relación a esto. A ver, genotipo y fenotipo. Ideas de biología básicas. Es decir, bueno, genotipo es, pues, la secuencia de nucleótidos que tienes, pues sí, de hecho, en cada una de tus células, en las neuronas, en las células de la piel, en las células del epitelio respiratorio, todas tienen el mismo genoma, la misma secuencia de nucleótidos, no todos los genes se expresan igual y por eso cada célula se ve diferente, pero todas las células tienen el mismo genoma, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo entra el genotipo? ¿Qué es, por así decirlo, la apariencia física, sensible, exterior del organismo, no? Ese, el genotipo mío de ustedes es la secuencia de nucleótidos que tienen dentro de cada célula. el genotipo es cómo se ven ante los demás, ¿no? Si son altos, bajitos, cabello negro, rubio, etcétera, o sea, de nuevo, cómo se desarrolla el organismo en el medio ambiente, eso es el genotipo, ¿no? Cuestiones, reitero, como la estatura, el peso, color de cabello, etcétera, ¿no? Un punto adicional de ese genotipo, y cómo se determina el genotipo, cómo se entiende que un organismo, en este caso humano, hombre o mujer, crezca a tal estatura, desarrolle, qué sé yo, tal o tal, extremidad, exprese tal gen, le dé diabetes, Alzheimer, Parkinson, etcétera, ¿no? Todo eso sigue siendo parte del genotipo, ¿cómo se determina el genotipo? Respuesta básica de biología, ¿no? Por dos vías, una son los genes, o sea, en los genes sí ya está codificado en gran parte, no en todo, eso es importante, ¿no? En los genes está codificado en gran parte, hasta qué estatura vas a crecer, qué color de cabello, de ojos vas a tener, si te va a dar diabetes, Parkinson o no, etcétera, etcétera. En gran medida está en los genes, ya reitero de antemano, si vas a ser hombre o mujer, estatura, etcétera, etcétera. Esa es una parte de los genes, pero la otra parte es el medio ambiente, también depende del medio ambiente, por ejemplo, condiciones de nutrición, si creces más o menos, si desarrollas diabetes, cáncer, etcétera, hábitos de alimentación, por ejemplo, ¿no? Puedes tener precondición para diabetes, Alzheimer, pero con ciertos hábitos, cierta condición ambiental, no se da la diabetes o el Alzheimer, ¿no? Resaltando en ese sentido sencillo, el genotipo, el resultado del genotipo y el medio ambiente, ¿no? Regresando entonces a esta cuestión biopolítica sobre la moral anclada precisamente en la estructura del sistema nervioso, en este caso, digamos, un sistema nervioso cerebro sano. La idea sería el genotipo psicópata. Bajo esta tesis se podría decir y hay mucha investigación ya al respecto, que sí podría haber genes que determinaran en gran medida, de nuevo, no es absoluto esto, pero sí es una condición importante que coayuva. O sea, que podría haber genes que ya tú naces con ellos y tendrás una tendencia ambiental fenotípica a devenir psicópata, ¿no? Esos términos como de las series de criminales, películas, etcétera, ¿no? Así como asesino serial, etcétera, ¿no? Bajo esta concepción o por lo que van los choros así se defendería, puede haber genes que si alguien ya los tiene va a haber mucha condición ambiental para que venga psicópata, ¿no? Como asesino serial. Claro que de nuevo, siempre he mencionado que son bastante optimistas estos autores, porque la idea sería identificar estos genes que darían como condición final un fenotipo psicopático, justamente la idea sería intervenir ahí, de manera, qué sé yo, química, neuroquímica, farmacológica, pero ese sería el punto, si se podría decir, de manera innata en este modelo podría haber una condición para, sí, una conducta inmoral inevitable y a final de cuentas siendo como un fenotipo, sí, como que ya estructurado de manera muy dura, ¿no? Dentro de los genes y la arquitectónica cerebral que esto implica. A mí me parece que se podría igual ampliar la discusión, no sé si con esto respondo un poco a esta inquietud que ahorita me parece muy interesante porque podrías decir, sí, si habría seremos normales, por así decirlo, que serán aquellos que no tienen los genes que determinan el comportamiento psicopático y eso ya sería innato de nacimiento, también puede decir, bueno, y no se le puede que se ayudara a ese individuo, ¿no? Con educación filosófica, algo así, de ponerlo a leer mucho Kant, a ver si se hace más moral y menos psicopático, no, bajo este modelo en general de esto estaría muy arraigado, estructurado en la materialidad del cerebro humano, no se podría pues casi como que evitar esa tendencia, ese cerebro ya habría nacido anormal, ¿no? La mayoría de los cerebros en este caso sí serían moralmente normales, ¿no? Un último punto de esto, ya para continuar, la cuestión de la moralidad para los children básicamente es una cuestión igual de formación de redes neuronales, pero también de entrenamiento social, la idea sería en general la mayor parte de los cerebros humanos están estructurados de una manera adecuada para la moralidad, ¿no? La mayor parte de los cerebros humanos tienen, qué sé yo, sistema límbico sano, son capaces de un acoplamiento social funcional, pero en la misma medida pues sí, se contemplaría la posibilidad de que ya de facto de nacimiento hay incapacidad parece acoplamiento social, lo cual sí, daría como resultado me parece esto que propones, ¿no? La normalidad moral como algo innato, ¿sí? Los children van por ahí. De nuevo, muy interesante, si hay alguna inquietud o algo que quieran comentar de este tema de la neuromoral, adelante, ¿no? Igual después nos lo volvemos a topar. Ok, voy continuando, ¿no? igual mientras se genera alguna inquietud o interacción. A ver, página, ahora sí, les decía 181, vamos a comenzar un poco con este capítulo. A ver, la cita va así. Cerca de la superficie de los océanos de la Tierra entre 3 y 4 mil millones de años atrás, el proceso de evolución puramente química provocado por el Sol produjo algunas estructuras moleculares de autoduplicación. Es interesante, ¿no? Recuerda un poco lo que habíamos trabajado con DENET alrededor de los replicadores simples, ¿no? Precisamente como algo así como biomoléculas que serían capaces de generar más copias de ellas mismas a partir de otras moléculas del medio ambiente circundante, ¿no? Que sí, en todo momento esto se comentaba como parte de la historia de la vida en la Tierra. Por lo mismo otra vez entonces aquí la línea del tiempo en este caso de nuevo no es tiempo civilizatorio es un tiempo mucho más largo, más cósmico que en este caso el primer punto que vamos a poner acá es el nacimiento de la Tierra. Entonces ni modo se ve al revés pero es eso, ¿no? Nace la Tierra, ¿no? presente para hablar de la historia de la vida en la Tierra, ¿no? Primero tiene que haber nacido nuestro planeta. Esto lo fechamos hace 4.500 millones de años. Después, ahora sí, entra esto que ha comentado Chorland como la aparición de moléculas autoduplicadoras. Esto lo fechamos de algo así como el 4 a 3 igual lo mismo, ¿no? de billones de años, mil millones. Entonces, bueno, acá, billones de años atrás. En este caso llegan, ¿ok? moléculas autoduplicadoras. Sí, decirte, bueno, de haber una copia de qué sería de un aminoácido, una cadena de nucleótidos, llega a haber 2, 3, 4, hasta que se llega a inundar, ¿no? el sistema físico con más copias de este elemento molecular. Que en este caso todavía no hablamos de células, que en este caso sí ya estaríamos con las células hablando de seres vivos, precisamente por lo mismo de seres autopoyéticos, que después hay que hablar justo de este concepto biológico, interesantemente materialista, de autopoyesis, ¿no? Con ese concepto vamos a entender precisamente porque los vivos siendo estrictos no se pueden considerar como seres vivos, precisamente porque no serían capaces de organización autopoyética, ¿no? Detalles de esto igual un poco después. Acá, un último punto, digamos, en esta línea del tiempo cósmico para el planeta Tierra. aquí encontré estos números, algo así como 4,280, 3,770 millones de años. Aquí comienzan las primeras células. que con esto precisamente a lo que se invita es precisamente a responder a la pregunta ¿qué relación hay entre las moléculas autoduplicadoras y las células? En otros términos, también, ¿qué es la vida? Es decir, para los George Land y en general, digamos, para la biología contemporánea y en este caso para una teoría materialista de la conciencia es importante preguntarnos ¿cuándo surge la vida en la Tierra? Y el punto de respuesta a nivel del tiempo cósmico de la Tierra se encuentra por este lado, ¿no? En este modelo reconstructivo de la historia de la vida, primero llegarían células, perdón, llegarían moléculas autoduplicadoras, no habría de inicio células, sino que habría moléculas sueltas en medios acuosos que todavía no estarían encerradas dentro de una membrana y por lo mismo no habría posibilidad de hablar de procesos autopoyéticos, los procesos autopoyéticos de facto requerirían una compartimentalización y eso es ya una célula, un sistema si se quiere así de compartimentos que dentro detenta procesos autopoyéticos, eso ya está de este lado en términos estrictos, la condición ontológica previa es que existan moléculas autoduplicadoras, por lo mismo entonces ahora sí entro a lo que les comentaba, repaso de biología de preparatoria con mención de figuras como Oparin y Haldane y Varela, tenemos que recuperar el concepto de caldo primitivo cómo surgió la vida en la tierra ok, para entenderlo en un sentido materialista hay que hablar de esto del caldo primitivo y con Varela el concepto de autopoyesis que es la vida que son los seres vivos respuesta de Varela son sistemas autopoyéticos entonces acá dejo de momento un poco de lado el texto de Jordan y voy precisamente a este repaso de biología básica después creo que sí podríamos plantear la pausa un par de apuntes previos vamos a ponerlo así visiones precientíficas sobre la vida es decir concepciones alternativas a la de los George Land y estos autores sobre la pregunta cómo surgió la vida en la tierra o crees la vida ¿no? sí evidentemente esto no lo compartiríamos desde esta posición o diría casi desde ningún tipo de filosofía por lo menos racionalista ¿no? una alternativa teórica sobre el origen de la vida es el preformacionismo esto defendería lo siguiente preformacionismo todas las especies vivas son producto de actos de creación discretos por una inteligencia omnipotente bueno esto evidentemente suena a cristianismo o alguna de estas concepciones religiosas monoteístas ¿no? de ahí de oriente medio sí claro evidentemente esto no tiene nada que ver conciencia ¿no? y con lo que defienden los Chorla pero para el caso que se yo siglo XIX siglo XX pues igual seguía siendo como una idea que se contemplaba ¿no? bueno a lo mejor un dios creador puso sobre la tierra a todas las especies que actualmente vemos y pues de ahí se entiende ¿no? que existen tal o cual especie de plantas de animales pues la respuesta es o de ¿por qué existen tantas y por qué son así? pues porque Dios las hizo y Dios las quiso así esa es la respuesta que se ofrece para el caso desde la teología no dice mucho pero vaya incluso filósofos como Limes llegan a considerar esta posibilidad si bueno a lo mejor pues Dios creó el planeta tierra los seres vivos y detrás de estos seres vivos pues está la voluntad de Dios hasta el preformacionismo ¿no? que podría decir sobre los seres vivos de su origen ¿no? Dios lo hizo todo bueno y como dice Hegel bueno pues eso de Dios lo hizo todo pues no explica nada o sea más bien háblame de cómo son las estructuras y las funciones materiales de estos entes pues para decir algo informativo o interesante para el público ¿no? o sea desde el lado si se quiere así filosófico y científico pues la teología cristiana de lágrimas pues no nos sirve para nada ¿no? Dios creó a los seres vivos no nos sirve para nada como una explicación científica o para el caso filosófica otro modelo digamos porque esta muy chafa ¿no? decir bueno pues Dios lo hizo todo generación espontánea por sí decir un poco más materialista más científico ¿no? se llegaba a argumentar que de la materia de la materia inanimada surge la materia viva por algo así como fuerzas vitales tampoco tiene que ver mucho precisamente con ya estos conceptos más contemporáneos como célula genotipo etcétera estos conceptos son básicamente del siglo XX ¿no? pero no así como para decir en el siglo XVIII XIX ¿qué se decía sobre el origen de la vida las especies? se iba a decir bueno de lo inorgánico surge por alguna razón lo orgánico ¿no? no quedaba claro precisamente cómo se podía dar un paso de una cosa a la otra ¿no? recuerden de los textos de biología de preparatoria ¿no? que de repente la gente ponía que se yo carne potrefacta ahí en el laboratorio para ver qué pasaba y de repente veían que salían gusanos a este tejido pues ya muerto dicen ah bueno de esto inorgánico sale un ser vivo ¿no? por una u otra razón esto fue obviamente después refutado por investigación científica empírica precisamente ya llega a 1860 un pasteur para demostrar que todo microorganismo proviene de otro microorganismo esto llega a ponerse en esta tesis todo ser vivo procede de otro ser vivo en todo caso decía bueno en realidad o sea que salgan gusanos ahí pues tiene que ver con que llegan moscas ponen sus huevos y de ahí crecen los gusanos no es que los gusanos crezcan así de la nada ¿no? de la carne sino que qué sé yo como que otro tipo de proceso de ciclo biológico ¿no? esa fue ya digamos la respuesta científica a la inquietud sobre de cómo de la carne podrida salían gusanitos ¿no? digo ya el pastor lo llega a demostrar de manera bien depurada incluso ya para el caso de microorganismos ¿no? que nos da esta tesis final pues todo ser vivo proviene de otro ser vivo previo no surge espontáneamente la viva de la materia inanimada sino que todo ser vivo reitero proviene de otro ser vivo previo microorganismos proceden de otros microorganismos si no tienes microorganismos en un tubo de ensayo no van a surgir microorganismos tiene que ver una población ahí que se propague ok entonces bueno ya compastor estamos como que en el terreno que nos concierne ¿no? precisamente preguntarnos a partir de conceptos como célula como genoma que es la vida que son los seres vivos y también por cierto algo que igual tal vez ya están pensando ¿no? ¿cómo surgió el primer ser vivo? porque aquí compastor quedaba claro todo microorganismo toda célula proviene de otro microorganismo otra célula previa entonces nos vamos así hacia atrás en el tiempo ¿no? de 2020 hasta este horizonte ¿no? surgiría la pregunta vivo del cual todos los seres vivos actuales provenimos ¿no? de una u otra manera bajo este modelo claro acá en este modelo no se vale responder Dios lo creó al primer ser vivo porque si no estamos igual que estos teólogos del siglo XVIII que decían pues Dios creó a todas las especies vegetales animales del planeta ¿no? entonces no podemos ir por ese lado decirle bueno Dios creó aquí al primer ser vivo y ya de ahí se fueron generando más ser vivos ¿no? seguiría siendo acá teología o una palabra ahí que sustituye lo que tendría que ser una explicación real entonces para no quedarnos en esta teología chafa ¿no? de Dios a lo mejor creó al primer ser vivo y pues ya de ahí viene todo lo demás no hay que esforzarnos más en términos conceptuales ¿no? entonces ahora sí precisamente viene Opari y Jaldain ¡ajá! ok apunten el grupo que los teólogos de hoy sí 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 y de hecho supongo que esto más fuerte en Estados Unidos que en México o en otros lugares ¿no? donde literal hay grupos politizados que defienden que en las escuelas se debe enseñar creacionismo y que incluso no se debería enseñar darwinismo porque es perverso genera qué sé yo feministas homosexuales cosas rarísimas que defiende esta gente ¿no? y claro tal vez ahí se entiende ¿no? porque de repente Eden Dawkins y compañía insisten tan duro contra la religión tal vez en concreto contra el cristianismo pensando precisamente que en Estados Unidos por lo menos pues son grupos politizados tienen buen poder económico pueden generar ahí desinformación en qué sé yo niños jóvenes y eso pues sí debería ser contestado de manera crítica y militante por filósofos y científicos ¿no? tal vez no hay que perderlo de vista ¿no? justo como ellos proponen ¿no? puede haber incluso ¿no? mucho más de concepción creacionista incluso en México ¿no? a nivel de toda esta cuestión de la vida la conciencia etcétera que materialismo o concepción científica ¿no? que es acá nosotros lo que buscamos elaborar entonces precisamente en ese aspecto para ver una propuesta no teológica sobre el origen de la vida ¿no? nos convence que se nos diga Dios lo hizo todo primer apunte Oparin y Haldane lo haceré de un manual sencillo de biología dice así ok en 1924 el bioquímico ruso Oparin y en 1929 el inglés Haldane emitieron independientemente el uno del otro una teoría según la cual las radiaciones ultravioleta o las descargas eléctricas producidas por las tormentas al atravesar la atmósfera originaron los componentes básicos de los seres vivos la ausencia de oxígeno y de organismos hizo posible que estas sustancias orgánicas que se habían formado al azar se fuesen acumulando en las aguas de mares y lagos se formó así lo que se llamó el caldo nutritivo las moléculas se fueron asociando hasta que en algún momento adquirieron la capacidad de autorreplicarse y de formar nuevas moléculas orgánicas que le sirviesen de fuente de materiales y energía ok ese es el primer apunte general sobre precisamente cómo pudo haber surgido la primera célula de hecho lo pondría en estos términos en este momento de la vida de la tierra pues hay que pensar que ya hay que se yo carbono nitrógeno hidrógeno oxígeno es decir las moléculas que constituyen lo más esencial a los seres vivos hay como que por así decirlo ya la condición material para que existan células solo que pues no hay tal vez suficiente complejidad o suficiente cantidad de las moléculas ladrillos que se requieren para construir células reitero en este horizonte temporal y se agrega obviamente no solo están estas biomoléculas que son los ladrillos que forman a los seres vivos sino que también también en el exterior pues tienes un montón de energía tienes radiación y de hecho no hay capa de ozono que permita filtrar la radiación es decir llega un montón de energía para rostizar que se yo la superficie del planeta también hay volcanes es decir hay fuerzas precisamente a nivel físico que pueden inciden sobre esta materia estas biomoléculas que ya existen por ahí la cuestión es en ese sentido casi así como que de tiempo y de suma tienes materia y energía y justo lo que se va a formar en esta confluencia materia y energía es en algún momento células ese es el apunte general ahora de parte de este texto reconstruyendo la hipótesis de Oparin y Haldane de lo que se trata entonces a continuación es establecer cinco puntos específicos cinco estaciones históricas fundamentales que nos van a llevar justo esto desde biomoléculas sueltas en un medio de un montón de energía exterior hasta que tengamos ya células vivas acá todavía no hay vida hay condición material para la vida y energía de este lado ya va a haber precisamente procesos autopoyéticos por lo tanto procesos propiamente hablando de seres vivos ok reviso el grupo igual a ver si hay alguna pregunta parece que todo bien va entonces esta historia en cinco pasos ¿no? desde estas primeras biomoléculas hasta las células igual lo cito de este texto primera etapa igual acá lo voy reconstruyendo un poco voy a borrar acá ok a ver que tanto funciona que lo ponga aquí primero vamos a ponerlo así punto de partida el punto de partida va así y ahorita agrego aquí las moléculas ¿no? en este caso en general tiene que ver todo con moléculas va el texto así la atmósfera primitiva estaba formada por metano amoníaco hidrógeno y vapor de agua era reductora y anaerobia no obstante en estas sustancias estaban los principales bioelementos que forman la materia viva carbono nitrógeno hidrógeno y oxígeno ok muy sencillo muy sencillo lo coloco aquí entonces en esta notación hay metano CH4 amoníaco NH3 hidrógeno H2 y agua H2O ok ya se había hablado del famoso CH5 en este caso de nuevo cuatro moléculas básicas que son los ladrillos de los que estamos hechos los seres vivos ¿no? nuestra piel nuestro cráneo nuestro cerebro nuestras células digamos así en gran parte en la mayor parte están hechos de estos elementos carbono hidrógeno oxígeno y nitrógeno yo sorpresa ya están aquí en el planeta tierra que es lo que te falta ¿no? para partiendo de esto llegar a células ¿no? es lo que hay que seguir elaborando entonces de mi parte voy al punto 2 en este caso lo pongo así formación de biomoléculas formación de biomoléculas la descripción va así dice el texto las radiaciones solares y las descargas eléctricas proporcionaron la energía suficiente para que los componentes de la atmósfera reaccionasen y se formasen las biomoléculas compuestos orgánicos sencillos como los que ahora forman los principales compuestos de los seres vivos entonces ¿qué viene en la segunda etapa? digámoslo así recomposición de estas moléculas iniciales en moléculas más complejas precisamente a partir de la energía circundante que viene a partir de radiaciones volcanes tormentas eléctricas en esos términos ¿no? agregas energía a estas moléculas y se van a poder juntar o dividir en pocas palabras si le metes energía a este sistema se van a generar moléculas más complejas cadenas por ejemplo ¿no? el metano es un solo carbono con cuatro hidrógenos pero precisamente se había mencionado que el carbono en un sentido materialista tiene la tendencia o la capacidad de desarrollar cadenas largas y esto es fundamental precisamente para las biomoléculas que forman a los seres vivos ¿no? el agregas energía a este sistema de moléculas básicas se van a generar moléculas más complejas ¿no? hasta llegar precisamente a biomoléculas constitutivas de los seres vivos como azúcares aminoácidos etcétera ese sería el siguiente punto acá lo voy a poner en estos términos biomoléculas biomoléculas en concreto como las siguientes leo y ahorita pongo acá mi lista esperando más o menos acá que se pueda ver o descifrar ¿no? del pizarrón bien entonces fase 3 ya hay biomoléculas se formaron así azúcares grasas simples aminoácidos y otras moléculas sencillas que reaccionaron entre sí para dar lugar a moléculas más complejas proteínas grasas complejas polisacáridos y ácidos nucleicos de parte entonces pongo acá el listado ¿no? de hecho en este caso lo que vamos a hacer es ponerle nombre en este caso a las biomoléculas que conforman a seres vivos interesantísimo esto que básicamente aplica tanto para organismos unicelulares como bacterias como Escherichia coli y organismos multicelulares como los seres humanos los peces etcétera nuestros ladrillos son los mismos reitero desde el más básico organismo unicelular hasta nosotros seres humanos estas entonces famosas biomoléculas son azúcares como la glucosa la fructosa es como la gasolina para el cuerpo los azúcares nos dan energía es la energía que hace funcionar la maquinaria celular luego grasas que por ejemplo en este caso lo que observaría sería que las grasas a nivel estructural en el cuerpo en el cuerpo humano además de que es lo que nos da así literal la llantita y la panza la famosa panza chelera sí grasa tiene que ver con eso pero nivel estructural de las células las grasas son fundamentales de hecho lo pongo en estos términos grasas en este caso un ácido graso como el ácido palmítico son los ladrillos con los que se construyen las membranas celulares recordando esta definición de estructural básica pues una célula básicamente es membrana citoplasma y material genético luego vamos a hablar de células con núcleo y sin núcleo pero célula en un nivel básico reitero es una membrana hecha precisamente en gran medida de estas grasas junto con otros componentes estructurales en este caso por cierto como los aminoácidos entonces va el siguiente punto aminoácidos los aminoácidos pongo por ejemplo la glicina son los ladrillos con los que se construyen las proteínas y las proteínas igual recordando hay definiciones básicas de manual de biología pues tienen que ver uno con estructuras son algo así como los tubos las varillas en un edificio es como para tener amarre estructural o sea de otro modo pues igual ahí las células serían como que pura gelatina y no acá hay por ejemplo microtúbulos que son los que pueden hacer moverse por ejemplo las amibas así como si tuvieran patitas es decir bueno hay un endoesqueleto así literal dentro de las células con eso de repente pues las células literal pueden moverse como si tuvieran patitas pues es bueno este endoesqueleto de las células está hecho de proteínas es una de las funciones de las proteínas ¿no? coadyuvar a procesos estructurales en las células o en los macroorganismos otra función reitero así de manual de las proteínas es dirigir procesos metabólicos ahí se hablaría literal de enzimas en este caso pues se trata de algo así como lo que nos hace lo que hace digerir más bien a las células ¿no? le metes de alimento el alimento se tiene que romper en partecitas para poder reconstruir estructuras celulares las enzimas como proteínas como cadenas de aminoácidos son las que realizan estos procesos ¿no? cortar pegar realizar toda serie de procesos celulares canales de membrana por ejemplo que entra y que sale de la célula se determina a partir como que de túneles dentro de la membrana celular que están hechos de proteína entonces bueno evidentemente cumplen una función esencial dentro de los seres vivos ¿no? ácidos nucleicos como la última biomolécula ácidos nucleicos como por ejemplo la adenosina que precisamente en este caso es un ladrillo estructural del material genético sobre esta relación genotipo-fenotipo que mencioné hay que considerar que a la base incluso reitero a nivel material estructural se trata de cadenas de ácidos nucleicos ¿no? el código genético humano es sencillamente una cadena de nucleótidos ácidos nucleicos con tal y tal orden secuencial ¿no? que codifican o bien proteínas o más material genético ¿no? dentro de la talla acá de la función celular se lo pueden ver en un manual básico de biología acá sencillamente era la idea mencionar cómo a partir de pasos secuenciales pasamos de tener meramente moléculas autoduplicadoras a tener al final células ¿no? en este punto digamos de la historia de la tierra ya tenemos biomoléculas complejas las mías biomoléculas que ahorita están operando en nuestro cuerpo humano ¿no? que te puede faltar precisamente para que ya tengas ahora sí estructuras celulares ¿no? vamos en ese caso a lo siguiente la pregunta ¿cómo se formó el caldo primitivo? la vamos a poner entonces así la voy a poner acá cuatro caldo primitivo la cita va así según Oparin los compuestos orgánicos que se formaron en la atmósfera fueron arrastrados hacia los mares por las lluvias y allí a lo largo de millones de años se concentraron formando una disolución espesa de agua y moléculas orgánicas e inorgánicas que él llamó caldo primitivo de hecho ahorita les voy a mostrar precisamente la imagen del texto ahorita aprovechando el formato virtual para que vean un poco a nivel topológico de qué se trata porque es algo bastante interesante y plausible pues bueno o sea en la tierra de momento pues hay si quieres masa de tierra masa oceánica y biomolécula ¿sí? pues bueno pues no está si no hay células no hay compartimentos entonces nuestros sistemas acuosos pues tienen aquí de acuerdo ya biomoléculas pero está todo disperso ¿no? y precisamente si algo requiere reitero la vida sea lo que sea es compartimentalización como que en este digamos sistema material de la tierra con continentes y océanos de facto pues no veríamos que esté como que toda la colisión material tan encerrada para poder llegar a celdas ¿no? por eso dicen bueno la acumulación en ciertas cuencas a ver si se ve un poco vamos a ver si acercando la formación de ciertas cuencas o lechos que precisamente establece o puede establecer esto ¿no? que hay una cuenca un lecho por ejemplo en los litorales etcétera que precisamente ahí sí se te vayan concentrando más las moléculas en relación al resto de la masa oceánica ¿no? ahora tendrías lo siguiente energía biomoléculas y una como cuenca de concentración para que de alguna manera ahora esto en contacto con la energía del medio ambiente pueda generar nuevas estructuras ahora sí precisamente estructuras vivas o ya muy cercanas a los seres vivos el siguiente punto sería el de precursores precisamente de células en este caso en concreto el término técnico es el de ecoacervado reviso el grupo si hay alguna inquietud o algo que quieran detallar adelante mucho esto es básicamente cuestión empírica que pueden encontrar en textos manuales de teología básica entonces al quinto le pongo así esperando más o menos que se vea coacervados leo la definición y ahorita pongo un pequeño esquema en el pizarro va así la cita y esta sería la última etapa que evaluamos con oparin y haldein en este caldo primitivo algunas moléculas formaron membranas originándose unas estructuras esféricas llamadas coacervados algunos coacervados pudieron concentrar en su interior enzimas con las que fabricar sus propias moléculas y obtener energía por último algunos pudieron adquirir su propio material genético y la capacidad de replicarse reproducirse se formaron así los primitivos prokaryotas prokaryota es algo así ya como una bacteria precisamente una célula que ya tiene su membrana su citoplasma y su material genético resguardado por este sistema de membrana en este caso vamos a ponerlo así se defiende en esta tesis de Oparin-Haldein que los coacervados fueron precursores de las bacterias de las células prokaryotas como se dice aquí en esta parte del texto y que son en ese sentido los coacervados como precursores de las bacterias voy a borrar ya aquí un poco lo pondríamos así tenemos ahora esto ya no solo reitero biomoléculas sino algunas esferitas las esferitas se pueden hacer con las grasas eso es algo que ustedes pueden ver con las pompas de jabón literal entonces pues ya tienes aquí reitero no solo moléculas sueltas sino ya hay algunas vesículas algunas vesículas pueden tener dentro alguna de estas biomoléculas también puede ver acá biomolécula suelta entonces bueno ya se ha diversificado digamos aquí la composición material de nuestro medio acuoso ya literal cuando hablamos de membranas hablamos de compartimentalización y eso es una como que muy buena condición ontológica en este modelo para la formación de seres vivos vamos a poner que este coacervado ya se comió dos biomoléculas que están afuera entonces bueno ese sería un primer punto acá estructural si hablamos de coacervados reitero hablamos básicamente de membranas que pueden ser ácidos grasos que en su interior tienen biomoléculas es distinto a lo anterior porque antes las biomoléculas estaban ahí nada más sueltas igual podrían replicarse con otras moléculas pero todo queda disuelto en un medio acuoso para que haya vida debe haber compartimentos que encierren estas biomoléculas exteriores un siguiente punto de por qué es necesaria la compartimentalización y precisamente por qué debe haber membranas para que haya seres vivos si tienes la membrana puede ocurrir lo siguiente membrana separa el adentro del afuera esto es importante en biología porque permite metabolismo espero ahí más o menos que se pueda ver un poco bueno acá metabolismo básicamente es este proceso que mencioné de juntar disolver moléculas generar cadenas romper una cadena en pedacitos etcétera es digamos todo el procesamiento algo así como a nivel como de micromáquinas que ocurre dentro de la membrana lo vamos a poner así como digestión movimiento expresión del material genético todo eso es metabolismo y literal no lo podrías tener digamos no podría haber metabolismo si de facto no hay una membrana que concentre digamos aquí estos procesos metabólicos toda esta serie de biomoléculas como para establecer una diferencia tajante entre el adentro y el afuera si no hay membrana no hay metabolismo y por lo tanto por definición tampoco ser vivo de nuevo entonces acá se entendería como por qué se propone que el coacervado es un precursor de una célula procariota o de una bacteria ya tiene básicamente las condiciones estructurales básicas una de las cuales es esta membrana que separe la dentro de él afuera de este texto bueno agrego un último punto para pasar después al tema de la autopoiesis de dónde sacan Noparin y Jaldén todas estas evidencias es así como que pura hipótesis meros alimento mental no lo que ellos hicieron fue en laboratorio emular las condiciones materiales de la tierra en estos momentos se metían en tubos de sayo en frascos precisamente moléculas sencillas como estas agregaban chispazos eléctricos temperatura y obtenían moléculas más complejas hasta llegar a este grado es decir los conservados son estructuras materiales moleculares que Oparin y Jaldén encontraron en sus experimentos con biomoléculas más simples y en general es lo que obtendrías si tú lo haces en laboratorio lo mismo agregas estas biomoléculas energía vas a llegar si lo observas con microscopio a ver estas vesículas que adentro tendrían ya también algún tipo de composición molecular específica en una sola palabra todo esto proviene de experimentos y de observaciones experimentales sujetas a un montón de repeticiones y modelaciones entonces bueno todo esto es ciencia experimental en este caso no es mera reconstrucción hipotética ya extrapolado eso sí al tiempo cosmológico se pensaría que todo esto que se ha evidenciado en laboratorio actualmente fue lo que ocurrió hace miles de millones de años muy bien reviso el grupo a ver si hay alguna inquietud a ver si va todo bien espero que esto no resulte muy complicado o aburrido me detengo en esto todo lo necesario porque es condición básica para entender después lo que viene en el capítulo todo esto lo presupone de alguna manera Choylan ya como conocido por su lector o para el caso todo esto es necesario integrarlo en el materialismo eliminativo o en una concepción materialista sobre la conciencia ahora vamos a lanzar la siguiente pregunta ¿están vivos los autorreplicadores una relacionada que es un ser vivo? acá voy a pasar al texto de Varela que les comenté voy a borrar ya aquí dejo mientras hay los conservados mientras no nos estorben propone Varela un listado digamos de entidades del universo como para ver cuáles están vivas a ver igual si aquí surge alguna inquietud hombre árbol gusano mula mosquito coral radio automóvil computador robot luna marga muy interesante y básico casi así como que de primaria decimos a ver niños cuáles de estas cosas están vivas o cuál es el conjunto de las cosas vivas y cuáles de las cosas no vivas bueno por este lado de alguna manera intuitiva se entiende que podemos hablar de seres vivos o que estas cosas están vivas y estas no con qué tipo por así decirlo de nociones estableceríamos esta diferencia o sea estos objetos son vivos y estos no vivos claro que por cierto el listado que voy a apuntar es en general el listado que se trabajó desde los inicios de la filosofía hasta el siglo 19 básicamente ahorita seguro van a resonar ideas que se yo de los presocráticos de aristóteles etcétera tal vez ya más contemporáneo del INEO y compañía va hacia el listado de bueno movimiento crecimiento reacción ante los estímulos alimentación reproducción o sea como que de una u otra manera estas ideas las podemos aplicar en los objetos de este lado y de este no pero claro tal vez la inquietud es que no es del todo clara o satisfactoria para el caso de esta demarcación dice ahí Varela de manera muy interesante bueno algunos de estos objetos no se mueven como el árbol y aún así están vivos que pasa por ejemplo que se yo con un sistema de coral si ya no crece ya no está vivo como que invitando a una demarcación o definición más estricta de lo que es un ser vivo por ejemplo igual me viene a la mente ideas como que de textos estos de primaria básicos de bueno ser vivo es lo que nace crece se reproduce y muere algo así ¿no? bueno será suficiente esta definición para un buen rigor científico como que en última instancia ¿no? o sea acá la invitación es a definir vida como fenómeno autopoético ¿no? que puede abarcar en alguna medida esto de nacer crecer reproducir y morir pero al final de cuentas es otro tipo de concepto dice Varela ahora en este caso los organismos vivos son capaces de albergar una actividad que regenera sus propios componentes ya está un apunte fundamental para entender la vida como fenómeno autopoético de nuevo más allá de nacer crecer reproducir morir etc se defiende desde Varela que el organismo vivo lo es por el hecho de poder el mismo desde el mismo generar recambiar reproducir sus propias estructuras ¿no? en este caso digamos una máquina el coche no está vivo porque no produce el mismo sus propias estructuras alguien de fuera tiene que llegar a juntar una cosa una parte con otra para que el auto funcione y con los seres vivos ahí se diría desde ellos mismos se están generando las estructuras que los constituyen él mismo se automantiene en un medio externo eso ya rosa con el concepto de autopoesis continúa igual de Varela dice así y de este modo el granjero y el extraterrestre llegan a la siguiente definición macroscópica de la vida se están preguntando el extraterrestre y el granjero que era un ser vivo y que no podemos decir que un sistema físico está vivo cuando es capaz de transformar la materia energía externa en un proceso interno de auto manutención y autogeneración ya podemos poner esas dos palabras casi como una posible definición de autopoesis es auto manutención y autogeneración de un ente de una cosa desde ella misma esto igual lo voy a detallar con un esquema a partir de esta cita y con esta cita ahora sí lo que voy a hacer es pues ya evidenciar aquí en un esquema pues cómo funciona en lo más esencial una célula que sería el organismo vivo más pequeño o fundamental no abarca esto los virus y acá se va a ver de manera clara por qué continúa Varela en otra idea más adelante un sistema autopoyético está organizado esto es se define como una unidad como una red de procesos de producción síntesis y destrucción de componentes en forma tal que estos componentes uno se regeneran continuamente e integran la red de transformaciones que los produjo y dos constituyen al sistema como una unidad distinguible en su dominio de existencia muy interesante acá en este caso lo voy a dibujar así un sistema autopoyético ahora sí en este caso a nivel material se vería el siguiente modo acá estaría la membrana acá hablaríamos de biomoléculas no les mencionaba sobre todo diríamos las membranas celulares están hechas de lípidos pueden agregar ahí fosfolípido ya para tener una punta estructural muy preciso pero que igual lo podemos manejar a nivel más general digamos que las moléculas de la membrana son moléculas del tipo S eso por un lado luego dices en el medio exterior hay moléculas A que podría ser sintomático de un proceso autopoyético precisamente que estas moléculas A del medio externo puedan entrar al medio interno en este caso es citoplasma es básicamente agua y justo este metabolismo esta síntesis destrucción de elementos en un sentido muy esencial podría implicar la transformación de este precursor exterior A en el elemento estructural interior S que es requerido en este caso para demarcar el adentro de él afuera esto es de nuevo ya un tipo de metabolismo ya las células prokaryotas las bacterias pueden hacerlo esto sería en ese sentido la condición estructural básica del sistema autopoyético que el mismo aquí dentro esté produciendo las estructuras que lo van a demarcar del medio exterior el mismo se automantiene y se autoproduce por lo tanto es un ser vivo no ocurre así con los virus seguro ahorita como han visto por el coronavirus con los videos didácticos de Gatell y compañía que lo que hace el virus es básicamente aprovechar justo esta máquina esta maquinaria metabólica celular para el virus con la estructura de la célula reproducirse tan solo por esto que acabo de mencionar el virus no está vivo porque la célula ella misma produce sus estructuras y así se reproduce puede generar otra copia de ella misma y el virus no o sea el virus podemos ponerlo así como una capa de proteínas en ese caso no es fosfolípido que protege material genético la pregunta estructural así literal sería de O.G. virus tú con lo que tienes adentro puedes generar precisamente las moléculas de tu envoltura que eso es lo que te protege del medio exterior si le quitas igual al virus la membrana de proteínas ya no hay virus se muere porque pues ya bueno eso se muere igual tal vez no fue muy preciso se desarticula lo dejaría tal vez en esos términos para no cometer errores teóricos es decir bueno le quitas la membrana se desarticula y ya no puede funcionar como virus pero no está vivo reitero porque acá digamos si estas moléculas fueran que se yo P las que construyen la maquinaria es celular el virus con lo que tiene adentro no puede hacer la membrana P tiene que meterse el virus a una célula para que la célula haga el trabajo de construir P y así se van multiplicando los virus virus sin célula no se replica por toda esta razón y de nuevo acá la clave es estructural se dice con todo rigor científico el virus no está vivo vivo es solo de nuevo acá un organismo topoyético que se caracteriza por él mismo producir sus propias estructuras con procesos metabólicos los virus no tienen procesos metabólicos más bien aprovechan explotan los procesos metabólicos de las células y por eso nos infectan y es peligroso en este caso el coronavirus porque estorba el funcionamiento normal de la maquinaria celular y lo que hace la célula es replicar el virus en lugar de replicar sus propias estructuras eso es destructivo en este caso a nivel en el caso del coronavirus sobre todo el pulmonar si uno de los grandes daños al cuerpo humano es por ese lado bueno lo dejo en ese igual ya no complico más sobre esta ampliación de mi parte de Jordan hacia lo que es la concepción contemporánea de la vida entendida reitero como proceso autopoyético a lo mejor no está todo esto ahí expuesto tal cual por Jordan pero está implícito todo esto funciona muy bien como para acompañar a Jordan y para el caso también en este caso a Bennett bien yo creo que acá podríamos marcar pausa igual para trabajar después un rato así como hasta 8 y cuarto 8 y 20 no sé si acá igual ya se ha generado alguna inquietud o pregunta vamos a regresar después de la pausa a la página 181 precisamente sobre estos apuntes de lógica evolutiva en relación a la formación de células y claro al final hay que hablar de cómo de las células se llega a los cerebros complejos hasta llegar al cerebro humano ok hay una pregunta voy a atenderla y ya después marcamos la pausa a ver vamos a ver dice así podríamos comentar cómo sería la dinámica ah ok sobre el seminario de filosofía de la mente sí claro que sí con mucho gusto a finales de mayo en el seminario extraordinario de filosofía de la mente va a exponer el compañero Diego Moctezuma de la UNAM sobre sus avances de tesis doctoral que tienen que ver con algo sobre perfumes y cognición olfatoria eso para mayo después ya hay una agenda del grupo y hasta donde recuerdo esto sí más o menos de manera espontánea como lo recuerdo recuerdo que vamos a trabajar en junio Marx igual la compañera Estefania de la UNAM se encargaría de esa exposición y de ella siguen programas más exposiciones por cierto compañero Israel estás apuntado ahí tú para de vals para hablar precisamente de primatología y eso sería de acuerdo a esta agenda posible para agosto tal vez ya regresando ahí actividades presenciales pero por lo menos la idea es trabajar una vez al mes aunque sea en modo virtual para llevar lecturas complementarias como Patricia Schorchland en este caso Marx de France de Vals y alguien por ahí también de hecho ya se anotó para hablar de conciencia vegetal o de algo de conciencia en plantas también se discute actualmente es lo que podría decir precisamente sobre este otro seminario la invitación es para todos si quieren continuar profundizar en estos temas ahí trabajamos una vez al mes con otros autores ok voy a dejar entonces ahorita música precisamente para la pausa los dejo con Edward Artemir 20 minutos regreso y continuamos para seguir con el texto entonces bueno los de regreso 20 minutos algo así ok que tal vengo de regreso vamos a continuar con el trabajo de la sesión en este caso sobre todo pensando que la estación final para discutir hoy es precisamente como pasamos desde estos precursores de células prokaryotas hasta llegar a cerebros o sistemas nerviosos ya bien desarrollados y lo demás ya lo dejamos para la siguiente sesión reviso por cualquier cosa si hay alguna inquietud aquí en el grupo ya para continuar donde nos quedamos página 181 del grupo parece que está todo en orden si hay cualquier inquietud reitero algo que quieran detallar pues adelante en todo momento igual alguna ampliación de todos estos temas a cuestiones de inteligencia artificial sci-fi etcétera también adelante de nuevo acá con los charlantes se defiende que todo este tipo si se quiere de conocimiento biológico básico es necesario o coayuva un entendimiento de lo que es en este caso la conciencia humana o la inteligencia significativa de mi parte entonces pues ya para recuperar el argumento igual esperando aquí que se encuentren también del otro lado de momento parece que hay cinco compañeros compañeras siguiendo la transmisión igual los saludo siempre se da la bienvenida alguna reacción por ahí un hola alguna pregunta parece que ahorita si mandan likes o algo si me salen en la pantalla entonces igual también como para invitar alguna interacción de mi parte entonces 181 va otra cita de esta página más abajo dice así por lo tanto entre las moléculas rivales que se autoduplican la ventaja competitiva la obtendrán aquellas estructuras moleculares específicas que inducen no solo su propia duplicación sino también la formación de estructuras que las protejan de depredaciones externas y la formación de mecanismos que producen las partes moleculares necesarias para la manipulación química de las moléculas del medio que son inutilizables directamente bien interesante lo voy a comentar un poco en estos términos decir de bueno incluso ya en este nivel si se quiere así de complejidad material en algún sistema ahí acuoso ya podemos hablar casi algo así de una lucha descarnada por la supervivencia en pleno sentido darwiniano básicamente aquí se va a decir de bueno incluso dentro de estos precursores aquellos que sobrevivan los que siguen existiendo en un tiempo de futuro pues van a ser aquellos que sean más digamos propicios a defenderse precisamente de la destrucción o de la incluso asimilación de parte de otro de otro ecoacervado de otro precursor molecular de células puede decir de bueno sería una ventaja adaptativa desarrollar que se yo algún receptor de membrana que permita detectar alimento en el exterior para comértelo más rápido que otros posibles coacervados y ahí ya se empezará a dar por así decirlo una presión selectiva como para que sobrevivan en este caso los coacervados que se protegen mejor del medio externo y que pueden generar más copias de ellos mismos con ese tipo de presión selectiva llegamos básicamente ya al terreno donde existen células que ya serían organismos autopoyéticos en el sentido en el que ya se apuntó a partir de Varela entonces bueno ya de aquí en adelante pues sí estarían funcionando todos estos procesos selectivos por todos lados será digamos adecuado para un digamos acá ya organismo celular desarrollar medios de defensa y de ataque así literal como ocurre después en el caso de plantas y de animales medios de defensa es algo que ya funciona a nivel evolutivo incluso en este nivel va otra cita igual misma página dice así la célula es el ejemplo triunfante de esta solución tiene una membrana externa para proteger los intrincados las intrincadas estructuras del interior y las complejas vías metabólicas que procesan en el material de afuera para convertirlo en estructura interna es lo que está básicamente en este esquema en el centro de este complejo sistema se encuentra una molécula de ADN cuidadosamente codificada la directora de la actividad celular y la ganadora de la competencia descripta a lo mejor en términos muy sencillos la célula por así decirlo es un excelente mecanismo de protección de procesos metabólicos internos es lo que resulta si se quiere así de esta competencia por recursos energéticos y por poder sobrevivir a presiones ambientales las células son buenos en todo caso así mecanismos de protección de procesos metabólicos y se agrega como dice Chorzan de estructuras genéticas el ADN se traduce en estructuras proteicas o en todo caso en estructuras y funciones que fomentan la conservación de esta entidad celular si no hubiera de nuevo membrana y toda serie de mecanismos accesorios pues sencillamente estructura de materia se disuelve en el medio exterior en algún punto de hecho en breve tenemos que hablar precisamente de energía y tal vez por lo mismo de esta cuestión que se denomina entropía vamos a ponerlo en términos así muy sencillos entropía es la tendencia de un sistema a desordenarse por así decirlo en ese sentido los seres vivos son digamos algo así como maquinarias moleculares que luchan contra la entropía por entropía esta digamos unidad celular tendería a desgregarse a que estas heces estos ladrillos digamos moleculares se disuelvan en el medio exterior acá hay mucho orden no es por así decirlo algo digamos normal o estable en el universo tener este tipo de orden lo voy a poner así si quieres tener este tipo de orden requieres una inversión energética porque la tendencia normal natural del cosmos así literal es a desordenarse y ya aquí queda claro los seres vivos si son algo son unidades moleculares ontológicas sumamente organizadas donde hay ser vivo precisamente no hay desorden es lo contrario una estructuración muy precisa pero que de nuevo del medio ambiente exterior viene toda la tendencia que quieras a que esto se disgregue se disuelva en el medio ambiente no ocurre la disolución de esta organización en el medio ambiente si hay precisamente autopoiesis lo cual implica que esta unidad molecular esté viva autoorganizante que es idéntico en este caso a una lucha constante contra la entropía mucho el proceso metabólico precisamente de la célula tiene que ver con eso usar energía de alguna manera química o del medio ambiente para a contracorriente de la entropía generar estructura y ordenación en este sentido se entiende muy sencillo lo que es muerte precisamente en este sentido biológico físico químico muerte en este caso si se quiere ha sido un organismo celular es la pérdida de la autopoiesis y justo esto implica ser derrotado por la entropía se empiezan a disolver todas estas moléculas y estructuraciones es idéntico decir aquí la célula ha muerto ha ganado la entropía y se pierde el orden y la estructuración se puede definir también en ese sentido vida de manera muy sencilla como una lucha constante contra el desorden y la disolución en el medio ambiente como un organismo está vivo está todavía luchando contra la entropía usando energía química o física ¿no? ok bajo esta acotación leo de la página 182 dice precisamente definición sencillísima de vida de vida de su parte digamos está en perfecto acomodo con lo que se mencionó a partir de Varela dice entonces George Land así 182 vida un sistema de autoconservación autoduplicación y consumidor de energía este último punto termodinámico que agregue si no hay energía se tiende precisamente a la desorganización o a la entropía precisamente cuando hay vida hay auto organización autoduplicación esto se puede esto puede generar otra copia de esto mismo y reitero esta estructuración y este proceso de reproducción se da a partir de inversión energética literal si no le ingresas energía a la célula gana la entropía y eso implica que esto se desorganiza continuo otra cita de la página 182 igual sigo el grupo para revisar que todo esté en orden a ver voy a revisar otra vez aquí todo lo que hay ok parece que ahorita no hay alguna inquietud o comentario voy a continuar entonces igual 182 el surgimiento de la inteligencia consciente como un aspecto de la materia viva debe considerarse en comparación con la historia de la evolución biológica en general aquí tomamos la historia luego de que ya ha comenzado luego de que los organismos multicelulares han aparecido cerca de mil millones de años atrás la inteligencia significativa requiere un sistema nervioso y los organismos unicelulares como las algas o las bacterias no pueden tenerlo ya que un sistema nervioso es una organización de muchas células ok acá un pequeño comentario porque en efecto estamos hablando digamos de precursores coacervados de procariotas y luego ya de células vivas que precisamente son unidades autopoéticas que nos falta a lo mejor así en términos muy sencillos entre estos precursores de células vivas y los cerebros humanos que hay en medio entonces muy sencillos la formación de organismos multicelulares que literal es una coordinación de una célula con otras para trabajar en un mismo fin que sería la conservación en este caso del organismo multicelular que a lo mejor en términos de ontología biológica no hay una diferencia esencial entre que el organismo sea unicelular o sea multicelular en el sentido de que tanto el organismo unicelular como el multicelular están mencionando básicamente en este modelo como una máquina de replicación de material genético aquí tal vez habría que agregar esta biomolécula en específico dentro de esta célula ADN que forma los genes que determinan en una gran medida como mencioné al inicio de la sesión de hoy como es el fenotipo la apariencia visual exterior de un determinado organismo vivo decirle bueno en este modelo con el que trabajan ADN que también los chorran en gran medida se defienden si algo hacen las células y los en el mismo sentido los organismos multicelulares es básicamente reproducir copiar genes que esto acaba con esta tesis que en todo caso nuestro cuerpo como seres humanos es algo así como un macromecanismo de reproducción y transmisión de material genético en este caso el material genético que pertenece a la población homo sapiens entonces bueno nuestro cuerpo homo sapiens o un organismo multicelular en este modelo están funcionando como máquinas de conservación y replicación de genes que es lo interesante digamoslo en ese sentido de que un organismo esté hecho de muchas células y no solo de una y ya después reitero obviamente que un determinado organismo tenga sistema nervioso o cerebro y que no lo tenga en que se contribuye en un primer punto se puede decir de manera muy sencilla pues tener muchas células o tener sistema nervioso es sencillamente un mecanismo entre otros posibles de poder reproducir copiar y mantener genes no hay digamos en ese sentido diferencia esencial entre la bacteria y nosotros seres humanos tanto la bacteria como nosotros seres humanos sencillamente somos máquinas biológicas de reproducción de genes solo que es una estrategia reitero entre otras de la evolución potenciar en este caso lo pongo así potenciar la supervivencia reproducción de genes con sistemas nerviosos o con estructuras multicelulares pero para el caso si de lo que se trata es de sí proteger reproducir copiar genes también lo puede hacer un organismo unicelular de hecho si a nivel de cantidad de copias de genes seguro hay más copias de genes de bacterias que de seres humanos eso implicaría que las bacterias a la fecha siguen siendo muy exitosas a nivel evolutivo acá en este momento en esta tradición se invita a pesar a que no hay nada así esencialmente especial en la naturaleza o en la cuestión humana como para no poderla vincular así literal con bacterias o con algún microorganismo así muy básico ¿no? hacemos lo mismo reproducir genes ok reviso el grupo a ver si hay alguna pregunta parece que ahorita está todo en orden voy a continuar justamente sobre esto ¿no? organismos multicelulares como una precondición ontológica para que después hablemos ahora sí de sistemas nerviosos y de cerebros página 182 de parte de Chorland un poco lo que acabo de mencionar va así la principal ventaja de ser un organismo multicelular es que las células individuales pueden especializarse algunas pueden formar una pared exterior dura dentro de la que otras células pueden disfrutar de un medio más estable y beneficioso que el océano en alta mar estas células enclaustradas pueden ejercer sus propias especialidades digestión de alimentos transporte de nutrientes a otras células contracción y elongación para producir movimiento sensibilidad a factores ambientales claves la presencia de alimentos o depredadores y así sucesivamente el resultado de una organización de este tipo puede ser un sistema que sea más duradero que cualquiera de sus partes y con mucha más probabilidad de reproducirse que cualquiera de sus competidores unicelulares interesantísimo voy a proponer aquí un pequeñito esquema para acompañar lo que acabo de leer porque podremos así sencillamente concluir una ventaja que podría entenderse y de nuevo acá en un sentido material bien específico de que tienes en un organismo vivo no solamente una célula como en una bacteria sino muchas células como por ejemplo se pone acá otro tipo celular más bien como por ejemplo que se yo en un gusano en una esponja en un pez o si quieren también en un ser humano que ventaja hay de que tu organismo de nuevo esté organismo vivo esté hecho de muchas células y no solo de una dice Chorland de manera muy clara y sencilla especialización algo así como división del trabajo entre célula y célula si tienes más de una célula se pueden desarrollar distintos tipos celulares por ejemplo igual como dice Chorland tipos celulares que se concentren en proteger del medio exterior algo así como desarrollar una coraza como las tortugas está muy dura la coraza igual es más difícil que ahí llegue un mamífero y mastica la coraza y se coma a la tortuga ahí hay un tipo de especialización celular literal en estructuras obviamente en este caso proteicas que son muy resistentes en ese sentido se entiende si tienes más de una célula puedes especializar unas células en coraza exterior otras células por ejemplo en digestión y literal después otras células en neurotransmisión que sería algo así como un medio de poder adaptar la conducta la navegación motriz dependiendo de información del medio ambiente exterior que se pueda obtener a partir de algún sensor como fotosensores o sensores a vibraciones ambientales es algo así como sonido solo con esos términos acá está sencillo si hay más de una célula puede haber más de un tipo celular y se pueden especializar células en distintas tareas de hecho esa es una de las funciones literal del sistema nervioso una función de especialización en este caso tal vez de procesamiento de información ahorita llegamos a eso pero eso nos hace entender sencillamente a la lógica de los organismos multicelulares como una lógica de especialización de trabajo neuro perdón celular una cita igual de esta página en relación a lo que acabo de comentar dice George sin embargo la coordinación de estas partes especializadas requiere comunicación entre células y algunas especializaciones adicionales deben ocuparse de esta importante tarea casi como para poder marcar cuál es la función fundamental de un sistema nervioso ya sea el de los seres humanos o el de algún gusano muy primitivo básicamente la función es de comunicación tal vez de poner en contacto un lugar del cuerpo con otro por ejemplo el sistema endócrino en gran medida hace eso es un sistema de comunicación entre células a partir de moléculas como las hormonas y lo que te dice es bueno necesitamos en todo el cuerpo más glucosa porque los detectores de glucosa nos dicen que hay poca glucosa circulando en sangre entonces bueno todo esto desata un mecanismo si se quiere metabólico que acaba liberando al torrente sanguíneo digamos moléculas energéticas como ácidos grasos que están acumuladas en la pancita entonces bueno todo esto es comunicación entre células y células que en este caso la función de un sistema nervioso puede identificarse justo como esto poner en contacto un lugar del cuerpo con otro hacer que células se comuniquen con células claro también se pregunta siempre en esta tradición y para qué para qué queremos que se comunique una célula con otra acá no es de que esté solita existencial una célula y quiere comunicarse solicitando fenomenológicamente otra célula no todo tiene que ver acá con supervivencia y con conservación en un medio ambiente hostil y que tiende a la entropía o al desorden el hecho de que se ponga en comunicación una célula con otra en un lugar del cuerpo con otro en este caso sencillamente debe pensarse que debe fomentar que este organismo multicelular se mantenga vivo en el medio ambiente y además que pueda transmitir a una siguiente generación o coayuvar a ese proceso de conservación de material genético tener sistema nervioso ayuda a que los genes de mi población se mantengan reproduciéndose en el medio ambiente de la página 183 igual en este aspecto dice George Lang es inútil tener músculos si sus contracciones no pueden ser coordinadas para producir locomoción útil o la masticación o la eliminación las células sensoriales son inútiles y así sucesivamente son inútiles si su información no puede transmitirse al sistema motor y así sucesivamente me parece bien interesante y sencillo también voy a proponer acá un pequeñito esquema tienes por así decirlo en este caso ya en un organismo animal músculos es decir tejido que se puede contrar lo que ocurre en un movimiento sencillo como este del brazo que estoy haciendo es que unas fibras musculares están contrayendo y otras se extienden y eso es lo que genera este tipo de movimiento pero en un sentido material lo interesante de los músculos es que permiten mover algún tipo de estructura en este caso esquelética luego habla precisamente de sensores o sea que puede ser en un sentido retromaterialista la esencia de la visión en esta concepción de Chorland censar digamos algo del medio exterior donde hay manzana donde hay depredador esa es la función fundamental de los sensores que se yo visuales auditivos táctiles etcétera llegar a la conclusión o obtener información relevante para un tipo de conclusión como la siguiente hay demasiado calor demasiado poco calor hay mucho alimento poco alimento hay depredador no lo hay etcétera esa información la obtiene el sensor pero no es nada más de obtener información porque si esta información de si hay depredador manzana etcétera debe servir para mover al sistema muscular o al cuerpo en su conjunto de otro modo aunque detectes acá la manzana o el depredador si no te mueves pues no es de ninguna utilidad y lo mismo también dice Chorland al final de cuentas si tienes músculos pero si no hay precisamente un sistema conector que se yo de los sensores con los músculos como para que se dé la señal de ok hay manzana agarra la manzana hay depredador corre del depredador o sea el músculo solito no se va a mover si no se le estimula y de hecho en este sentido si no se le estimula literal de manera eléctrica casi así en ese sentido se entiende lo que es la función materialista esencial de los sistemas nerviosos básicamente es conectar sistemas sensores con sistemas musculares literal no se agrega mucho a esta definición lo reitero en esos términos para Schorchland la función ontológica fundamental de un sistema nervioso en humanos y en gusanos es la misma es coordinar a sistemas sensores con sistemas musculares de nuevo para que para sobrevivir en el medio ambiente hostil que tiende al desorden y para los genes que determinan todo este sistema sensorial muscular nervioso se transmitan a una siguiente generación no es para otra cosa el sistema nervioso reitero sino que para coordinar un sistema corporal con otro de hecho es un sistema de especialización entre otros tantos como mencioné el sistema endócrino el sistema digestivo el sistema esquelético etcétera es una instancia de comunicación entre sistemas el sistema nervioso y en todos los seres vivos con sistema nervioso tiene esta función en insectos primates conejos etcétera ok eso debería responder a la pregunta para qué existe el cerebro incluso el cerebro humano para coordinar sensores con músculos no agregaría reitero nada a esta definición reviso el grupo a ver si hay alguna pregunta o inquietud continúa entonces en la página igual 183 porque de hecho lo que habría que entender precisamente es qué es y cómo lo hace este sistema nervioso que pone en contacto sistemas sensoriales con sistemas musculares leo de la página 183 de la mitad hacia abajo dice georgeland así asociamos esta conveniente propiedad de las células con el hecho de que las células unitarias pueden adoptar formas muy elongadas filamentos de un metro o más en casos extremos y que contamos con los elementos perfectos para un sistema de comunicación células nerviosas especializadas que conducen impulsos electroquímicos a partir de largas distancias a alta velocidad un par de puntos de mi parte de comentario de este fragmento en un primer punto podemos decir de bueno qué es lo que pueden hacer las células nerviosas que no pueden hacer otras células a lo mejor en un sentido general ya se entiende bueno las células nerviosas lo que hacen es conectar de algún lugar del cuerpo con otro sobre todo sensores sistemas sensores con sistemas motores esa es la función digamos esencial comunicar un lugar del cuerpo con otro segunda cuestión cómo lo hacen que tiene por así decirlo en la estructura una célula nerviosa que en esta digamos definición no tendría otra célula voy a mencionarlo entonces en estos términos que igual viene todo esto del texto es decir la propiedad que tienen las neuronas y que no tienen otras células es la de la polarización en este sentido de tener una diferencia de carga eléctrica dentro y fuera de la membrana celular y de que precisamente esta diferencia de carga eléctrica dentro afuera puede transmitirse a otra célula la polarización la polarización ese es el término técnico hay diferente carga eléctrica dentro de la célula en relación a la fuera de la célula esto se puede comunicar transmitir a otra célula nerviosa digamos de otro modo pues no sería interesante esta diferencia de carga eléctrica dentro afuera de la célula nerviosa es decir de la neurona ¿no? el reitero específico de la neurona es que ella puede determinar que una neurona siguiente también cambie de polaridad entonces polaridad igual lo proponemos en estos términos hay una diferencia de carga eléctrica en el caso de las neuronas digamos hay carga eléctrica negativa en términos materiales eso sencillamente se entiende por el hecho de que hay más moléculas con carga negativa con respecto a moléculas con carga negativa moléculas con carga eléctrica positiva negativa se llaman iones en este caso podemos decir el ión sodio es un ión positivo si tienes pocos dentro de la célula con respecto al exterior la carga de tu célula va a ser negativa un ión negativo podría ser el cloro entonces vamos a ponerlo así la composición molecular incluso así composición iónica del dentro con respecto al fuera de la célula nerviosa es así más moléculas positivas en el exterior con respecto al interior acá un punto de hecho interesante es una ya se había de hecho mencionado así es como una ley básica de la biología de la termodinámica de que de un lugar donde hay muchas cosas pueden ser moléculas positivas moléculas negativas o cantidad de moléculas decir de bueno de donde hay mucho a donde hay poco el movimiento es del mucho al poco obviamente esta membrana evita que estas moléculas entren acá pero de nuevo el punto interesante es que este tipo de asimetría en la carga eléctrica dentro afuera es posible controlarlo o modularlo de parte de la célula nerviosa que es lo que ocurre en un potencial de acción o con el hecho de que esta neurona podemos ponerlo así en un modelo esquemático una neurona se comunica así con otras neuronas lo que ocurriría si es el caso que hay comunicación de esta neurona a la siguiente es que esta célula se despolariza es decir aquí entrarían si hay potencial de acción comunicación neurona a neurona moléculas positivas del medio acuoso exterior al medio interior eso va a revertir la carga eléctrica de la célula de ser negativa a ser positiva este cambio de polaridad negativo positivo de esta neurona se puede transmitir a la siguiente precisamente porque estas células nerviosas son sensibles a la polaridad o a las asimetrías en potencial eléctrico si hay cambio de polaridad de esta neurona a esta mediado por neurotransmisores en la sinapsis entonces hay una comunicación eléctrica entre una y otra las neuronas tienen entonces esta especialización funcional hacer digamos transmisible un cambio de polarización es decir un cambio de carga eléctrica de una neurona a otra y esto a final de cuentas es todo el proceso intermedio que se encuentra entre esta detección de variables ambientales de parte de los sensores a movimiento muscular estos cambios de polaridad de neurona a neurona en relevo llegan hasta las células musculares cuando la célula muscular recibe la señal de una neurona puede contraerse y eso es lo que está detrás de este tipo de movimiento de los músculos de mi brazo ok bueno de mi parte entonces espero que esto ayude precisamente al entendimiento de que es la función fundamental estructural de las neuronas es transmitir impulsos eléctricos que en este caso se entiende como cambio de polarización en una neurona si esto se pasa de una neurona a otra hay comunicación entre ellas bien voy a la página igual 183 va otra cita reviso el grupo igual para ver si hay alguna inquietud ahorita parece que va todo en orden voy a continuar el último párrafo dice así otras especializaciones son posibles algunas células se despolarizan al recibir presión física otras con cambios de temperatura otras con cambios de iluminación y aún otras al recibir impulsos determinados de otras células con la articulación de estas células tenemos los comienzos del sistema sensorial y sistema nervioso central y abrimos un nuevo capítulo en la historia de la evolución eso es interesante que para Churlan precisamente el hecho de desarrollar sistemas nerviosos implica una nueva etapa en la evolución donde se va a aumentar la capacidad de navegación de los organismos que tienen esta nueva especialización funcional que cuando llega al sistema nervioso llega precisamente la capacidad de procesar información del medio ambiente exterior para adaptar de mejor manera para la supervivencia la conducta motriz que de hecho en ese caso casi así la función que se daría incluso para el cerebro humano sería ajustar la conducta motriz del cuerpo como se mueven los músculos incluyendo los músculos que nos hacen hablar los músculos del aparato fonador que digamos todo lo que se dé como respuesta output de parte del cuerpo que tiene que ver con movimientos musculares que todo esto se obtenga a partir de información que proviene de sensores sensores muy específicos todo esto es materialismo como lo que se ha mencionado por ejemplo sensores de longitud de onda que en este caso son los fotorreceptores que tenemos los animales en la retina la información que obtiene la retina del medio exterior tiene el destino de adaptar la conducta motriz puede haber sensores en este caso a presión mecánica a cambios en energía cinética es decir a temperatura y sensores a vibraciones en el medio elástico que es el aire que circunda el cuerpo esa sería la función de los sensores del tímpano ser digamos receptivos a vibraciones que vienen del medio exterior y de nuevo acá lo que llega del tímpano pues tiene el destino de hacer mover el cuerpo por ejemplo si escucho un rugido que se yo de un león y yo soy un cervatillo un ser humano pues esa vibración que llega del rugido del león debe hacer mover mi cuerpo si no llega el león y me come hasta ahí el fundamento si se quiere biológico materialista de lo que es la audición o el sentido del oído sencillamente tiene que ver con adaptar información que viene del medio exterior en este caso vibraciones a la conducta motriz si acá no se está invocando nada digamos de vida mental de subjetividad de ser consciente de lo que escucho de lo que veo no sencillamente se está hablando de sistemas materiales con funciones específicas retrabacar funciones específicas sensar para no se le retiene el tímpano mover el cuerpo para el sistema muscular y adaptar precisamente la información de los sensores al movimiento muscular como la función del sistema nervioso sería sencillamente un sistema de conexión y de comunicación en ningún lugar de todo este circuito hasta acá pues se habla ni de ideas ni de pensamientos son moléculas membranas proteínas células tejido esquelético etc acá no estamos digamos fuera de una narrativa explicativa con puro vocabulario materialista era lo que los Cholson proponía que no se hablara de ideas de estados conscientes sino solo de estructuras y funciones materiales hasta acá vamos bien espero que esto dé alguna como indicación de cuál va a ser la concepción definitiva sobre la conciencia humana de los Cholans sea lo que digan los Cholans sobre inteligencia significativa conciencia humana se va a dar en estos términos y en este vocabulario de hecho yo diría lo que vamos a ganar en términos teóricos en lo que viene a continuación en lo que todavía no hemos trabajado es básicamente a entender a un detalle arquitectónico muy preciso o lo más preciso que se pueda cómo funcionan estos sistemas sensores motores y neuronales precisamente acá entendidos como sistemas de comunicación entre sistemas motores y sistemas sensores ok continúo página 184 reviso como siempre el grupo a ver si hay alguna inquietud pregunta todo esto ya está casi rozando con lo que es materialismo eliminativo en serio con todos estos términos es con lo que los Cholans quieren explicar la conciencia humana es un reto fuerte sin duda para la página entonces 184 casi a la mitad dice Cholans así supongamos ahora que un caracol debido a una pequeña mutación en la codificación del ADN original tiene más cantidad de la usual de células nerviosas que conectan la superficie de la piel con los músculos de retracción en particular está solo entre sus congéneres al tener conexiones entre sus células fotosensibles y los músculos de retracción así los cambios repentinos en la iluminación general causan una inmediata retracción hacia el interior de la concha interesantísimo de hecho casi este fragmento se podría colocar como un punto explicativo literal para la historia del ojo en clave materialista o la historia de la visión en clave materialista se puede poner por ejemplo que hay a nivel inmunutivo a nivel historia de la vida antes del ojo humano o para el caso antes de cualquier ojo animal pues básicamente es algo así como una membrana con células fotosensoras conectadas eso sí en algún punto vamos a ponerlo así con un sistema muscular tejido epitelial que desarrolló por notaciones la capacidad de ser sensible a radiación electromagnética que radiación electromagnética cambia por ejemplo la polarización de la célula eso hacen los fotosensores de la retina y que esto si le conectas lo que está aquí en el sensor con el motor puede generar el comportamiento retráctil que es muy coadyuvante para la supervivencia como se ve en ese sencillo ejemplito si un organismo por mutaciones como este primitivo caracol logra conectar conectar células sensoras con células motoras si pasa un depredador en frente se puede retrar y así ya no se lo come o se puede mover de un sitio a otro buscando más alimento entonces esta serie digamos como que la antesala para la formación ya de estructuras neuronales cerebrales sensoras más complejas como el ojo humano y toda la corteza cerebral que 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 procesa lo que viene precisamente de este lado la red neurona en este sentido lo que haría es conectar a sensores con sistemas motores un segundo punto que quisiera comentar a partir de este fragmento como puedes precisamente lograr desarrollar células sensoras donde antes solo había epitelio o por ejemplo donde no había conexión entre células sensoras y células motoras como poder desarrollar esa conexión que se podría dar a partir de tejido nervioso la palabra clave aquí es mutación por mutación es decir por cambio en la secuencia de nucleótidos en los genes literal se pueden generar nuevas estructuras aquí voy a mencionar un tema en biología básico y de hecho por cierto bastante contemporáneo pero que yo diría que explicaría bastante puede ayudar a entender estos procesos de mutación redundando en complejizaciones de la navegación ambiental de los organismos como puedes aumentar por ejemplo el número de células el número de estructuras en un determinado organismo casi si literal pues puedes hacer más copias de un gen o si por mutación se te generan más copias de un gen dentro de tu secuencia de nucleótidos el resultado puede ser que generas más células en algún punto de repente pueden ser por ejemplo desarrollar más patitas desarrollar más segmentos como en un usano todo esto se puede desarrollar a partir de cambios genéticos en la secuencia de nucleótidos del ADN esto en el caso de organismos multicelulares les voy a mostrar acá en la pantalla una imagen con información sobre esto de los genes HOX o sea ahora se la puedo hacer un poco más grande ok algo así a ver así a ver lo voy a señalar aquí están los genes y aquí están las estructuras a nivel macro que se construyen a partir de tales genes el esquema te podría decir si haces más copias si por alguna mutación se me generan no sé de tener tres copias de este gen a tener diez el resultado a nivel macro puede ser que en lugar de tener diez anillos este gusanito desarrolla diez anillos y se hace más grandote entonces bueno no es eso les da alguna información sobre la idea de cómo se puede generar qué sé yo de un gusanito chiquito un gusanito más grande algo así como una lombriz y que luego a la lombriz le salgan patitas y alas y que tengas en lugar de dos segmentos tres segmentos en tu insecto en tu gusano etcétera ¿cómo se puede lograr esto? literal con cambios genéticos con mutaciones en la secuencia de nucleótidos de la ADN y en general pues así de sencillo en muchos de los procesos evolutivos precisamente el cambio de especie de gusano hasta llegar a mamíferos y de mamíferos tener caninos primates seres humanos etcétera pues todos estos procesos en esta concepción se entienden que se han dado a partir de mutaciones en el material genético se generan más copias se trunca un gen eso se traduce en cambios macro moleculares y cambios tan sencillos como estos tener más segmentos desarrollar más patitas desarrollar más células desarrollar conexiones entre célula y célula etcétera etcétera todo esto se da a partir de procesos de mutación en el material genético bien no sé si hay alguna inquietud algún comentario sobre estas ideas voy a continuar con un par de puntos hasta llegar a donde Chorlan está exponiendo cinco etapas clave en la historia de los cerebros la etapa final es el cerebro humano pero en las etapas iniciales básicamente vamos a encontrar como que este tipo de estructuras primitivas ganglios que conectaban fotosensores con algún sistema motor también muy primitivo esos fueron los primeros cerebros que llegaron a la tierra por mutaciones luego se fueron diferenciando generando más estructuras de nuevo hasta llegar a este tipo de cerebro pero antes de este cerebro están estos cerebros primitivos por definición bueno página 185 acá en la historia de la vida ya estamos hablando de que han llegado sistemas nerviosos y por lo mismo neuronas entonces de aquí esta cita dice Chorlan si por una mutación genética una superficie fotosensible como esta ¿no? se curva en forma de una concavidad hemisférica las porciones iluminadas selectivamente proporcionarán información direccional acerca de las fuentes de luz y las oclusiones información que puede producir respuestas motrices direccionales en una criatura móvil como un pez esto puede tener una importante ventaja tanto para el cazador como para la presa bien interesante o sea de nuevo acá con Chorlan estamos viendo algo así como una reconstrucción hipotética de la historia de los cerebros ¿no? por un lado pero en este caso también de la historia de los órganos con los cuales se conectan los cerebros como sistemas de neuronas es decir el primer ojo vamos a borrar ya estos esquemas de los conservados y la autopoiesis es decir de bueno un primer ojo podría haber sido sencillamente eso una membrana vamos a borracha así además de células fotosensoras que en esa misma medida como la superficie es plana no se puede dar por así decirlo una información al resto del cuerpo sobre cómo está la dirección del cuerpo que está reflejando cierta radiación electromagnética que es detectada por esta capa sensora por ejemplo bueno un siguiente paso evolutivo para llegar de este ojo fotosensores en el epitelio muy primitivo hasta el ojo humano o el ojo de las aves etcétera una concavización es decir que tu superficie fotosensora no fuera plana sino que se hiciera cóncava como por mutaciones no se hace mutación igual ahí se jala más el tejido para adentro ¿no? que ahora lo que podrías ganar justo en esta estructura cóncava y no plana literal de inicio se ve que se aumenta la cantidad de la superficie de exposición que justamente con esta concavidad ahora sí puedes obtener más información de cómo está el movimiento direccional del objeto exterior o sea a lo mejor en tener unos sencillos bueno espero que siga bien aquí la transmisión por cierto ¿no? ok lo que puedes ganar en la superficie fotosensora que es cóncava y que no es solo plana es precisamente acá podría saber ¿hay depredador o presa en frente sí o no? no podría saber no llega suficiente información por mera biofísica sobre si se está moviendo hacia ti alejando izquierda derecha etc lo voy a poner en estos términos direccionalidad del objeto y de su movimiento con la superficie cóncava es posible obtener este tipo de información que sería valiosa precisamente para que los músculos adopten la conducta motriz requerida para alimentar o para huir de tu depredador ahorita reviso el grupo ok ok entonces mayor capacidad de representación relacional mayor computabilidad de ángulos de refracción es lo que tiene que contener una superficie fotosensora cóncava y no solo plana ¿no? luego le agregas en todo un sistema precisamente óptico que pueda concentrar los rayos es lo que haría el ojo cámara de los mamíferos y se aumenta la cantidad de información que se recibe del medio ambiente y eso puede hacer adaptar la conducta de mejor manera siempre se resalta esto en los choblan ¿no? la función fundamental de un sistema nervioso es adaptar la conducta motriz para eso sirve que tengamos cerebro para movernos mejor en el medio ambiente sencillamente para eso ok página 185 igual va esta cita y luego ya básicamente vamos cerrando casi los invitaría aquí ya a plantear últimas preguntas o inquietudes para que confirmar que esté todo en orden ahorita continuamos ok yo me pregunto si hay alguna inquietud o si hay algo acá que no vayan siguiendo a ver parece que ya hay una inquietud aquí en el grupo voy a atenderla antes de leer esta última cita a ver ¿cómo diferenciamos? ahhh la transferencia genética horizontal de la vertical ok tal vez es una pregunta o muy técnica o en un nivel general no no tendría una respuesta que dar sobre todo en relación a la concepción materialista que defienden los chorlan como para decir que es un proceso cognitivo como la visión la adquisición de información del medio ambiente etcétera compañera Karina no sé si tú pudieras compartirnos precisamente en este caso que entiendes por transmisión genética horizontal o vertical digamos acá efectos de la concepción biológica de los chorlan no me parece en términos familiares de mi parte podría investigar después tal vez como para dar un comentario de otro modo plantearía la invitación compañera si nos quieres tú dar alguna indicación o de qué manera podemos relacionar tal vez estos conceptos precisamente con lo que vemos acá en la lectura entonces bueno acá la dejo abierta más bien esta pregunta igual después lo podemos ver en retroalimentación también en particular compañera ok sigue pendiente acá igual para hacer algún detalle o alguna otra pregunta leo mientras de la página 185 dice Chorland esta abertura formará una débil imagen del mundo exterior sobre la superficie fotosensible las células transparentes pueden cubrir la abertura funcionando primero como protección y luego como una lente para imágenes superiores entre tanto una mayor inervación concentración de células nerviosas en la retina es recompensada por una información superior para llevar a otros lugares del sistema nervioso con estas simples y ventajosas etapas es cómo se ensambla el milagroso ojo y esta reconstrucción no es mera especulación se puede encontrar una criatura contemporánea para cada una de las etapas del desarrollo enumeradas bien interesante ahí la tienen a lo mejor fácil los Chorland dicen bueno esto en gran medida no es solo una reconstrucción hipotética en el sentido que puedes encontrar organismos presentes que sigan viviendo y que tengan sensores por así decirlo a la luz es decir ojos primitivos como este como este o después le agregas ya todo el sistema de protección exterior del ojo humano el cristalino la córnea etcétera pues sí son como que estructuras que se suman a estas estructuras más primitivas mucho de la evolución en este modelo precisamente se entiende a partir de la suma de una estructura con otra y que podemos encontrar remanentes actuales de como estas otras estructuras primitivas no derivaron tal vez en este tipo de ojos sino que siguieron una línea evolutiva propia una que sigue existiendo en el presente y no le serviría tal vez a un gusanito primitivo en lugar de tener estas células o este tipo de ojo tan primitivo no sería bueno que tuviera un ojo tan complejo como el nuestro como el humano y dice bueno pues con este le alcanza para sobrevivir al gusanito así funciona la evolución si algo funciona se conserva si hay una mutación que genera una nueva estructura y eso aumenta la potencia de supervivencia igual esto se conserva en una nueva línea evolutiva y con estos procesos de mutaciones y cambio estructural es como llegamos reitero de este tipo de gusano primitivo hasta el primate humano sencillamente evolución por mutación no hay aquí como dice Chulam literal ningún tipo de misterio o cosa inexplicable ok entonces ahora sí de mi parte para concluir una última cita y ya esto dejaría el terreno abierto para comenzar la siguiente sesión justo con este tema historia de los cerebros desde los más primitivos hasta el cerebro hasta el cerebro humano con cinco etapas diferenciadas como preámbulo de este tema viene el siguiente fragmento leo de la 186 ya para concluir igual los invito a plantear sus últimas preguntas o inquietudes dice así hasta arriba en general nuestra reconstrucción de la historia evolutiva de los sistemas nerviosos se basa en tres tipos de estudios restos fósiles criaturas actuales de estructura primitiva y el desarrollo nervioso en los embriones así literal son evidencias empíricas ya sea de restos fósiles o de organismos vivos presentes de estudios de comparación entre estructuras y funciones es donde viene todo este desarrollo acá en general no es experimento mental sino más bien ya evidencia material empírico de primer nivel tal vez en lo que alguien tal vez se anima a plantar alguna última pregunta o inquietud voy a buscar ahorita en internet una imagen sobre embriones básicamente para acompañar uno de los puntos aquí que comenta Jordan y que la gente es bien interesante que si precisamente comparas cómo se da el desarrollo embrionario entre un humano un chimpancé un pollo o en general así pongamos casi toda la línea mamífera comparas embriones y en el desarrollo embrionario se ven muy similares el primer cerebro de un embrionario humano literal se ve como el cerebro de un gusano luego va adquiriendo evidentemente estructuras que no están en los gusanos pero eso llega en la historia del embrión en etapas posteriores entre más joven digamos así es un embrión de especie ABC en este caso reitero mamífero más similar es conforme va creciendo el embrión se va acercando ya más al fenotipo propio de la especie pero en este caso se podría decir que la embriología comparada evidencie tanta similitud entre especies distintas es una evidencia fuerte a favor de la tesis de que todos los organismos vivos provenimos de organismos vivos previos todos los seres vivos están vinculados de una manera a nivel histórico unos con otros entonces a ver una imagen vamos a poner desarrollo embrionario ok perfecto esto tiene que ser comparado me ha salido desarrollo embrionario en humanos por acá la idea es comparar el humano con el pollo y el ratón para evidenciar que se ven básicamente igual vean pez anfibio reptil ave mamífero entre más primitivo entre más primitivo es el desarrollo embrionario más similares se ven los embriones de diferentes especies eso en esta tradición reitero es evidencia de nuestro pasado evolutivo común claro agregas genes y genes hay si del reptil al ave al mamífero y surgen nuevas estructuras y funciones pero todo esto es materia entre más digamos se hace compleja por así decirlo la materia del material genético igual se traduce en que puede ser más compleja la traducción macromolecular pero la clave en todo momento está en la materia cantidad de materia tipo de materia etcétera para los surgenos es lo que requerimos para explicar la conciencia humana no otra cosa eso implicaría en todo caso que algo así como fisicoquímica biología y luego podremos agregar informática sería suficiente para entender la naturaleza humana en este caso la cuestión conciencia lo dejo de mi parte entonces aquí entonces si ya no hay alguna inquietud o pregunta queda entonces de tarea para el siguiente miércoles miércoles 20 igual trabajamos a la hora de clase como siempre para continuar con el capítulo 7 vamos a avanzar ahí hasta donde podamos precisamente para pasar en este caso desde la historia de los cerebros del más primitivo hasta el cerebro humano hasta la propia concepción de lo que es la conciencia humana para los shortland en clave materialista hay un montón ahí de temas a nivel de cognición navegación ambiental etcétera que podemos comentar a detalle voy a cerrar entonces la transmisión aquí agradezco a quienes han tenido la paciencia de seguir hasta este momento los saludo y pues les deseo mucha suerte cuídense mucho en esta contingencia y nos vemos la siguiente semana hasta luego